Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 181 Pluma de Dios En el cielo nocturno de Godzfeater, después de que Linnie experimentó varios tipos de vuelo, finalmente dominó la técnica de vuelo a la perfección. En este momento, Linnie agitó silenciosamente sus alas detrás de él y luego aterrizó lentamente en su librería. Nada mal, nada mal. La velocidad y la estabilidad de volar miles de millas son muy buenas. Linnie asintió con satisfacción. Luego, Linnie chasqueó los dedos. En el segundo siguiente, el vuelo de miles de millas fue tragado directamente por las ondas y luego desapareció en el vacío. Ah. Ángel. De repente, detrás de Linnie, sonó una voz tierna. Al escuchar esta voz, Linnie se sorprendió. Luego, lentamente se dio la vuelta, no sé cuándo, dos bellezas grandes, dos pequeñas y cuatro pequeñas ya aparecieron aquí. ¿Cuándo viniste? Linnie miró con curiosidad a las cuatro cuarenta y cuatro chicas frente a él. Después de escuchar las palabras de Linnie, Tosakarrín extendió las manos, acabo de llegar y te vi caer del cielo como un hombre pájaro. Linnie, ¿puedes describir lo que significa parecer un hombre pájaro? Linnie estaba protestando, pero Tosakarrín no pareció escucharlo. Sacó un pequeño cómic de su lado y se lo entregó a Linnie. Linnie, ¿realmente se predijo este cómic? Al escuchar las palabras de Tosakarrín, Linnie no respondió directamente. ¿No lo leíste? Si lo hubieras hecho, no necesitarías hacerme esta pregunta. Linnie no lo admitió ni lo negó, pero en los oídos de Tosakarrín, estas palabras fueron una admisión entonces, Linnie, ¿dibujaste este cómic? Linnie miró a la chica mágica Hildia en la mano de Tosakarrín y luego asintió en silencio. ¿Sí, qué pasa? ¿Hay algún problema? Al escuchar las palabras de Linnie, Tosakarrín no pudo evitar cambiar su expresión. Esta es realmente tu pintura, no alguien detrás de ti. Tosakarrín todavía no lo creía. Linnie era solo un hombre joven. ¿Cómo podía tener tal nivel de magia? ¿Quién está detrás de esto? Linnie se dio la vuelta y le preguntó a Tosakarrín, Luvia, ¿este tipo está bromeando? Está bien, Linnie, no digamos más mentiras. Luvia corrió directamente al lado de Linnie. Miró de arriba abajo a Linnie frente a ella, sin importar cómo lo mirara, él parecía igual. Dime, ¿cuál es tu propósito aquí? ¿Qué propósito? Linnie lo pensó por un momento y se dio cuenta de que realmente no tenía ningún propósito claro. Para decirlo sin rodeos, eran solo esas dos personas vine aquí solo para comprar algunos cómics y recoger dos tarjetas para mí. Defensa. Al escuchar las palabras de Linnie, las expresiones de Tosakarrín y Luvia cambiaron. Efectivamente, el propósito de Linnie era solo para las cartas. Las dos mujeres filtraron automáticamente las palabras de Linnie sobre los cómics y luego se centraron en las cartas de espíritu heroico de arriba. Linnie, por favor piensa con claridad, ¿realmente quieres competir con nosotros por las cartas? La expresión de Luvia se volvió seria y olas de escarcha aparecieron en su hermoso rostro. No importa quién sea, siempre que les impida tomar las cartas, están trabajando en su contra. Y la persona que trabaja en su contra es su enemigo. Linnie asintió, con algo tan bueno, ¿por qué no dejó que Linnie lo dejara salir desinteresadamente para burlarse de eso? Al ver a Linnie asintir, Tosakarrín y Luvia se miraron. Era demasiado peligroso para ellos tener una persona que pudiera predecir como su enemigo. Los dos se miraron y entendieron la intención del oponente, Linnie no puede quedarse. Al menos hasta que recojan las cartas, este Linnie no debe salir a obstaculizarlos. Linnie, ¿hay tantos accesorios en este mundo, por qué tienes que luchar con nosotros por estos? ¿Dónde están las cartas de espíritu heroico? Tosakarrín quería persuadir a Linnie para que se rindiera, pero después de escuchar las palabras de Tosakarrín, Linnie simplemente negó con la cabeza. Hay muy pocas cosas en este mundo que valoro, y estas, cartas de espíritu heroico son algo bastante bueno. Al escuchar las palabras de Linnie, Tosakarrín entendió que Linnie las había rechazado. Superior. Tosakarrín y Luvia de repente actuaron. En sus manos, balas mágicas volaron hacia Linnie como balas, frente a tal ataque, Wanli Feixian apareció de repente detrás de Linnie. Dos enormes alas protegieron a Linnie como un escudo y... Los ataques de las dos mujeres fueron completamente bloqueados. Dije, ustedes dos son demasiado decisivos, simplemente no están de acuerdo entre sí. Actúen. La voz de Linnie sonó detrás de las alas, pero en este momento, la voz de Linnie parecía reírse de ellos. Continuar. Tosakarrín y Luvia saludaron de nuevo. Esta vez, los ataques de las balas mágicas fueron más intensos y las balas mágicas cayeron como gotas de lluvia, las dos personas detrás de Linnie se abrieron directamente y, en este momento, Lin. Estiraste suavemente un dedo. Pluma de Dios. Capítulo 182 Avance la lanza de la muerte. La pluma de Dios. Swish, swish. Trozos de plumas cayeron de One Lee Flying, y luego, estos trozos de plumas blancas se convirtieron en flechas blancas. Bang, bang, bang. Las balas mágicas fueron perforadas directamente por la pluma de Dios, y luego, éstas y... Las plumas cayeron sobre Rintosaka y Luvia sin cesar. Bang, bang, bang. Pedazos de plumas divinas atravesaron sus ropas y luego las fijaron firmemente a la pared en un lado. En una ronda, las dos mujeres murieron instantáneamente Linnie. Tú. Rintosaka miró a Linnie frente a ella. Quería luchar, sin embargo, tan pronto como se movió y tiró, las plumas de Dios tiraron y cepillaron directamente su ropa. Por un momento, los movimientos de Tosaka Rin se detuvieron. El clima era muy cálido ahora, pero no llevaba nada excepto, una pieza de ropa interior. Exclamó Tosaka Rin, y luego, Tosaka Rin no se atrevió a moverse. Linnie, tú. Rintosaka miró a Linnie frente a ella. No esperaba que Linnie usara este método para controlarlos. ¿Qué me pasa? Me golpeas y no me dejas defenderme. Linnie miró a las dos mujeres en broma, y luego dirigió su atención a ella y a Miju a un lado. Por otro lado, Lupia no tenía tan buen temperamento como Tosaka Rin. Miró directamente a Miju a su lado Miju. Cuídalo adecuadamente. Entiendo, hermana Lubia. Miju asintió y luego, apareció una carta en su mano. El cuerpo de Miju se movió y corrió directamente hacia Linnie. Al mismo tiempo, la carta en su mano se transformó directamente en para una lanza escarlata. La lanza, y luego apuñaló a Linnie frente a ella con una lanza. Sin embargo, Miju no entendía en absoluto que era un noble fantasma, ella. La lanza en su mano simplemente se usa como arma. ¿Y qué tipo de poder puede tener una lanza así en el pecho derecho de Linnie? Esta niña es bastante amable. Ella evitó el punto clave de Linnie. Parece que solo quiere darle una lección a Linnie, pero cuando se enfrenta a algo así. Miju y Linnie se quedaron allí imparcialmente, sin siquiera molestarse en defenderse, y luego, la lanza de Miju atravesó directamente el cuerpo, y luego, el poder fue insuficiente, y la defensa de Linnie ni siquiera atravesó 5. Atónitas, al igual que Tosakarrin y Lubia, que estaba remando, se cubrió la boca con sus pequeñas manos. ¿No rompió el ataque de Miju la defensa de Linnie? Está bien, no puede ser mi oponente ahora. Linnie negó con la cabeza. Ahora Miju y Ilya ni siquiera podían convocar sueños. ¿Cómo podrían ser los oponentes de Linnie, que ya era capaz de luchar contra espíritus heroicos? Cepillo. Linnie extendió su mano y agarró directamente la punta de la lanza escarlata en su pecho. Luego, el caballero nunca murió y la lanzó con sus propias manos. Un poder mágico cubrió directamente la lanza. En su mano. Esta lanza escarlata cayó en las manos de Linnie. No es bueno. Miju miró nerviosamente a Linnie frente a ella. No podía competir con Linnie en absoluto. Pero en este momento, Linnie agitó su mano y la lanza en su mano se convirtió en una tarjeta y cayó en la mano de Linnie. Arruinado, Lubia, que acababa de ser rescatada por Ilya, se sentó en el suelo. Antes de que pudiera recoger una sola tarjeta, perdió una tarjeta. Por otro lado, los ojos de Ilya se llenaron de lágrimas. Xing Xing, wow. El hermano Linnie es tan increíble. Al mirar a Ilya junto a él, que miraba a Linnie con admiración, Tosaka Rin no pudo evitar sentirse débil por un tiempo, ¿estás aceptando a un pequeño traidor? Vamos, la persona de enfrente es obviamente nuestro enemigo en este momento. Linnie está jugando con la carta en su mano y luego vertió el poder mágico directamente en la carta. Desliza. En el siguiente segundo, esta carta se convirtió directamente en una lanza escarlata, y el nombre Atalanza es exactamente la lanza que penetra la espina de la muerte. Luego jugó una flor de arma y luego miró a las cuatro mujeres al frente. Dijo uno de ellos con expresiones relajadas. Ustedes no tienen idea de cómo usar esta lanza. Échale un buen vistazo. De repente, todo el aura de Linnie cambió. De repente, su cuerpo saltó y saltó directamente a una altura de más de 10 metros. Luego, bajo la mano de Linnie, esto. La lanza estaba directamente cubierta por poder mágico, y el rico poder mágico era visible a simple vista que está haciendo Linnie. Lupia miró a Linnie frente a ella confundida. Había tenido esta tarjeta durante tanto tiempo y nunca había visto a nadie usarla así. Pero en este momento, Linnie de repente hizo un movimiento que sorprendió a todos. Agitó su brazo y la lanza en su mano fue arrojada directamente hacia la cima de una colina no muy lejos. La maldición de la liberación alcanza su máximo poder, un tesoro fantasma de propósito especial que se lanza con todas las fuerzas de su cuerpo. Originalmente era una lanza para lanzar, pero este movimiento es la forma correcta de usarla. Es el golpe más fuerte por el que Cuchulain es famoso. Cuando la maldición alcanzó su límite máximo, con la lanza de la muerte perforante. Diferente, la única forma de defenderse a esta arma es crear un muro defensivo con un poder mágico mayor que esta arma, o evitar que el usuario la use, de lo contrario será imposible esquivarlo. Y el nombre de movimiento es... Atraviesa la lanza de la muerte. Capítulo 183. El trabajo infantil es ilegal. El trabajo infantil es ilegal. Nombre. Nivel de lanza voladora de muerte penetrante más tipo boom de fantasma noble anti-ejército. La lanza lanzada por Linje se convirtió directamente en un enorme rayo de luz. Si miras con atención, puedes encontrar que el enorme rayo de luz está formado por tres. Mil pequeños rayos de luz convergieron. ¡Bum! Este rayo de luz cayó, y luego y la enorme montaña fue aplastada directamente contra el suelo. ¡Uf! Al ver el poder de tales habilidades, Tosaka Rin y Lupia no pudieron evitar sentarse en el suelo. En este momento, ambos entendieron que con su fuerza, simplemente no eran suficientes para luchar contra esta persona 5227. Contender. Es tan intimidante. Tosaka Rin no pudo evitar pensar en su corazón que el golpe casual de Linje fue tan aterrador. ¿Cómo pudieron pelear? En el cielo, la figura de Linje cayó tranquilamente al suelo y luego una luz roja brilló. La lanza voló de regreso a la mano de Linje. Luego, a medida que el poder mágico desapareció gradualmente, esta, lanza se convirtió en una carta nuevamente y cayó en la mano de Linje. ¿Sigues peleando? Linje miró a las cuatro mujeres frente a él en broma. Debo decir que este tipo de intimidación se siente también. En el pasado, la fuerza de Linje era solo para protegerse. Cuando conoció a Nero y Kaos, tuvo que confiar. Eneizen derrotó a un Lancelot destruyéndolo con su precioso fantasma, y pudo ganar tomando drogas. Linje nunca antes había experimentado un juego tan aplastante como este. Tosaka Rin y Lupia se miraron, cada uno viendo la impotencia en los ojos del otro, y finalmente se rindieron impotentes. Justo cuando ambas mujeres se dieron por vencidas, Linje, que estaba intoxicada por la alegre sensación de torturar vegetales, de repente sintió que una pequeña figura a su lado tiraba de la esquina de su ropa. Linje bajó la cabeza y miró. ¿No es esto? ¿Figura nada menos que Millou? En este momento, Millou miró lastimosamente frente a ella, como si Linje hubiera hecho algo imperdonable como intimidar a la pequeña Lolita. ¡Hum! ¿Puedes dármelo? Este Linje agitó la tarjeta de nivel 1 en su mano y, mientras la tarjeta temblaba, los ojos de Millou seguían temblando. Millou ¿Qué le dijo a Linje? Si lo pierdo, mi hermana se enojará. Pero parece que ustedes fueron los que me atacaron primero. Y me apuñalaste con un arma. Linje se arrodilló y miró a Millou frente a él, y al escuchar las palabras de Linje, Millou estaba a punto de llorar. Pero no quería matarte, solo quería darte una lección. Está bien, entonces por tu misericordia, no te mataré. Solo te daré una pequeña lección. Las comisuras de la boca de Linje se elevaron ligeramente y luego miró a las cuatro Lolitas del tamaño 44 frente a él. Al mirar a los ojos de Linje, la niña muerta no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Especialmente Lubia, descubrió que los ojos de Lobo de Linje siempre estaban mirando su cuerpo ardiente. En este momento, estaba tan asustada que gritó. Se acabó, se acabó. ¿Podría ser que tengo que permanecer hasta hoy? Aunque es occidental, y los occidentales tienen una mentalidad muy abierta, es una dama aristocrática con una educación muy estricta. Ni siquiera ha tenido novio a esta era. Tú, ¿quieres? ¿Qué estás haciendo? Adivina, ¿qué quiero hacer? Linje se acercó a las dos mujeres. Miró los rostros de Lubia y Tosakarrín, y luego mostró lo que pensó que era una sonrisa amable. Sin embargo, mirando la apariencia miserable de Linje frente a él, sonriendo, Lubia y Tosakarrín no pudieron evitar abrazarse. De ninguna manera, Linje no parece una buena persona ahora, el mundo de los magos es tan cruel. El ganador es el rey y el perdedor es el bandido. Generalmente, un perdedor como él es asesinado o, se convierte en prisionera del oponente. Especialmente las dos chicas, que son tan hermosas como flores, son aún más peligrosas. Y justo cuando las dos mujeres estaban a punto de desesperarse, Linje finalmente habló. He decidido que a partir de ahora podrás quedarte y trabajar en mi librería. No. Trabajo a tiempo parcial. Las dos mujeres gritaron inconscientemente, y luego se dieron cuenta de lo que dijo Linje, trabaja. Todavía no eres un hombre. Tosakarrín no pudo evitar preguntar con curiosidad. Después de escuchar las palabras de Tosakarrín, Linje negó con la cabeza. Por supuesto que no es tan simple. Al escuchar las palabras de Linje, las dos mujeres mostraron tales expresiones. Y Miju e Illya, ustedes dos, pequeña Lolita, tampoco huyan. Al escuchar las palabras de Linje, Miju no reaccionó en absoluto. Para ella, servir a todos es lo mismo, pero por otro lado, Illya renunció a... Hermano Linje. Nunca he hecho un movimiento cero. Cuatro. Illya es muy obediente. Eso no está bien. Linje se negó directamente. Ustedes son compañeros, ¿no deberían compartir las alegrías y las tristezas juntos? Illya, ¿cómo suele enseñarte la maestra? Illya quedó atónita después de escuchar las palabras de Linje. Bueno, parece tener sentido, espera. ¿Por qué debería compartir las alegrías y las tristezas en este momento? Y oye, nunca quise ser una chica mágica, está bien. Nunca se había sentido como antes. Injustamente, finalmente renunció a su resistencia y dijo. Hermano Linje, es ilegal emplear trabajo infantil. Capítulo 184. ¿No está bien si no te doy dinero? Está bien si no das dinero. Ella es una niña trabajadora. De repente, Illya parece tener un poco de esperanza. La maestra dijo que puede usar armas legales para protegerse. Sin embargo, la esperanza de Illya está en Lin. Al instante con una sola palabra. ¿No se consideraría trabajo infantil si no les pago? Bueno, esa parece ser la verdad. Illya parecía haber reaccionado. Quería resistir y defenderse, pero, pero y parece que no puedo resistirme a Linje en absoluto. Ah. El hermano Linje está intimidando. Illya gritó de mala gana, casi sentándose en el suelo y actuando coquetamente. Sin embargo, mirando a Illya así, Linje gritó en voz alta con una racha negra en la cabeza. A partir de mañana, comenzarás a trabajar oficialmente. Confiscaré esta tarjeta de nivel 1, ¿sabes? Uno lo sé, las mujeres dijeron débilmente. Muy bien. Me siento aliviado de ver que todos están muy motivados. Linje asintió con satisfacción. Vino a este mundo para construir una librería y los demás tenían que garantizar el funcionamiento normal de ese mundo. Por lo tanto, Linje no tenía a nadie aquí para ayudar, pero ahora finalmente tiene a alguien aquí. Está bien. Está bien, se hace tarde. Vamos a acostarnos temprano. Tenemos que levantarnos temprano mañana. Vamos. Linje animó a las cuatro chicas frente a él, luego se giró y caminó directamente a su habitación. Al ver a Linje irse, Tosacarrín y Lubia finalmente se levantaron. ¿Quieres que trabaje para ti? Sigue soñando. Las dos mujeres gritaron al unísono, pero una vez terminado el anal, las dos mujeres se miraron. Pero nuestras cartas todavía están en su mano, ¿qué debemos hacer? Después de escuchar las palabras de Tosacarrín, Lubia también reaccionó. De lo contrario, pretendamos rendirnos primero, y él lo robará por la mañana sin prestar atención. Buena idea. Las dos mujeres asintieron tácitamente. Luego se despidió directamente. Cuando las dos chicas se separaron, Tosacarrín no pudo evitar reírse. Al ver a Rin tan feliz, Illya no supo por qué. Hermana Rin, ¿por qué estás tan feliz? Al escuchar las palabras de Illya, Tosacarrín no pudo evitar mover la cabecita de ella. Pequeño tonto, lo que perdiste es una carta, y no es nuestra carta. ¿Por qué debería tener miedo? Obtuviste otra carta. Tenemos una ventaja. Siempre y cuando aprovechemos la oportunidad para conquistar las cartas una por una. En ese momento, ¿no hemos completado la misión? Entonces, ¿el aprendiz del gran maestro soy yo, no? Pensando en esto, Tosacarrín no pudo evitar sentirse cada vez más feliz. Está bien, Illya, que descanses bien mañana y continuaremos coleccionando cartas mañana por la noche. Al mirar a Rin Tosacca, que era tan desleal, Illya solo pudo asentir con impotencia. Lo sé, hermana Rin. Pasó una noche y Linye durmió muy cómodamente. Cuando Linye volvió a abrir la puerta y entró en el mundo de la chica mágica Illya, el paisaje frente a ella hizo a Linye muy feliz. Buenos días, pequeña Meiju. En este momento, después de escuchar la voz de Linye, Meijou, que estaba barriendo el piso, no pudo evitar levantar la cabeza y sonreírle a Linye. Buenos días, hermano Linye. Al mirar al pequeño y lindo Meijou frente a él, Linye no pudo evitar mirar a las personas cercanas. Sin embargo, en su propia librería, Meijou era el único en ese momento. Extraño, ¿por qué eres el único entre ellos? Estoy aquí. De repente, una voz sonó en la puerta y Linye levantó la cabeza. En ese momento, Lubia entró con pasos elegantes. Detrás de Lubia, entraron siete u ocho figuras con trajes y zapatos de cuero. Tú eres responsable de integrar todos los cómics en esta librería. Quiero ver la lista dentro de una hora, tú, inmediatamente. Pídeme un plan de desarrollo y dámelo antes de esta tarde. Por favor, haga un buen trabajo en publicidad. La publicidad debe llegar a todos los rincones del mundo. Tú, inmediatamente. Comuníquese conmigo con las empresas de nuestro apellido 527 y pregúnteles de inmediato. Deja lo que estás haciendo y comienza a explorar el potencial de estos cómics. Bajo la mirada sorprendida de Linye, Lubia organizó cada figura para realizar varias tareas de manera ordenada. Al escuchar las palabras de Lubia, cada figura asintió y se inclinó. Su trabajo fue limpio y ordenado, y era obvio a primera vista. Presencia en cuanto a ti, Lubia señaló a la última persona. Prepárame tres desayunos. Tres porciones de trufa blanca italiana Alba, caviar de maús, tres porciones de pan francés neozelandés y luego un postre, sandía negra. Quiero verlo dentro de media hora, ¿hay algún problema? Sí señorita. La última persona terminó de hablar, y luego inmediatamente. Después de salir a prepararse, Linye se sorprendió cuando vio la serie de operaciones de Lubia. Maldita sea. No esperaba que esta joven mimada pudiera ser tan confiable. Mirando a Lubia frente a él, Linye no pudo evitarlo. Siento que esta vez realmente tomé una decisión clara. Capítulo 185 No me interesa el dinero. No me interesa el dinero. Después de una comida a base de vino y comida, Linye no pudo evitar sentarse en el sofá con satisfacción. Del otro lado, Lubia se limpió la boca con gracia con un pañuelo y luego caminó suavemente hacia el lado de Linye. Linye, tengo que decir que tus cómics son muy populares. Me enteré ayer y descubrí que tienes tanto potencial. Aquí, aquí está el plan de desarrollo y el contrato que te di. A través de ese plan, estarás capaz de los ingresos se han multiplicado por 10. Además de cobrar el 10% de nuestros gastos operativos, el otro 90% es suyo. Lubia habló poco a poco, Linye echó un vistazo y entendió el regalo que Lupia le había dado. Linye tomó el contrato y lo miró. ¿Hay algo mal con tu contrato, no? Lo sé, el 10%. Beneficio es relativamente alto, pero esto es imprescindible. Por supuesto, si estás dispuesto a devolverme la tarjeta, no tengo que aceptar el 10%. Beneficio. Te ayudaré. Gratis y deja que tus cómics se difundan por todo el mundo. Lubia es realmente una persona inteligente. Incluso Linye en este momento no pudo evitar mirar a Lubia y dijo que tiene pechos grandes y no tiene cerebro. Sin embargo, Lubia en este momento hizo que Linye la mirara con admiración. No es necesario, cambiemos este contrato. Compartiremos todas las ganancias 50-50. Siempre que puedas garantizar que mis cómics se puedan difundir por todo el mundo. 50%. Linye, ¿sabes qué tan alta es la ganancia del 50%? Lubia miró a Linye en estado de shock. No creas que los magos son, ese tipo de, personas distantes a las que no les importa el dinero. Por el contrario, el dinero es particularmente importante para los magos. Si no lo crees, mira cuánto pagó el Meloy II para pagar sus deudas. Los cómics de Linye definitivamente pueden conquistar el mundo, pero Linye le dio generosamente a Lubia el 50%. Esta riqueza es de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses, si se administra bien, decenas de miles de millones de dólares estadounidenses no es imposible. Etcétera, y tal riqueza, Linye se la dio a sí mismo cuando dijo. Linye, no estás bromeando. Lubia miró a Linye en estado de shock. No creía que realmente existieran personas tan estúpidas en este mundo. A Lubia no le gustaba que Linye fuera así en absoluto, porque cuanto más actuaba Linye así, menos podía ver a través de esta persona, y este tipo de incapacidad para ver a través de él era particularmente incómodo para Lubia. Equivocado. Linye de repente sacudió la cabeza. Al ver a Linye negar con la cabeza, Lubia sonrió con satisfacción. Esto es cierto. ¿Cómo podría haber personas en este mundo a las que no les importe el dinero? ¿Cómo pueden desarrollarse sin dinero? Puedes darme el 50% del mío. El 40% restante me ayudará a construir librerías gratuitas en todo el mundo. Debo difundir mis cómics en todos los lugares del mundo. ¿Qué? Lubia se sorprendió. Tiene una fortuna de decenas de miles de millones de dólares. Va a construir una librería gratuita. El propósito es que todos vean sus cómics gratis. Esto no es un loco. Linye sonrió levemente. Solo me interesa el dinero. Soplo. Lubia finalmente no pudo evitarlo más y accidentalmente se rió. Jaja, Linye, eres tan interesante. Esta es la primera vez que escucho a alguien decir que algunas personas no están interesadas en el dinero. Mirando a Lubia frente a él, Linye sonrió levemente. El dinero es suficiente. Lo que Linye realmente necesita son esos, puntos. Con la ayuda de Lubia, sus puntos, no habría un suministro interminable de cómics, y si a una persona le gusta desde el fondo de su corazón, puede conseguir un punto. Hay miles de millones de personas en el mundo. Mientras a uno millón de personas les gusten tus cómics, no puedes cambiarlos por otros tesoros. Arrepentirá. Lubia confirmó con Linye nuevamente. Sin arrepentimientos. Al escuchar las palabras de Linye, Lubia sacudió la cabeza con impotencia. Recordó ayer que claramente había caído en manos de Linye, pero él solo le pidió que lo ayudara a lidiar con los asuntos de esta pequeña librería y no la intimidó. No se insultó a sí mismo. Pensando en esto, Lubia no pudo evitar mirar a Linye frente a ella con curiosidad. Linye, eres realmente una persona extraña. Eres tan poderosa, tan inteligente y tan talentosa. También consideras el dinero como basura, pero también eres un poco compasivo. Felicitaciones. Ahora, has despertado con éxito mi interés. Bueno, Linye estaba atónito. No es este un cumplido de liza o para mí. Eres tan elogioso que incluso la piel gruesa de Linye lo hace sonrojar un poco ahora. Ejem, está bien, deja de elogiarme. Ahora dime lo que quieres. Debe haber requisitos para ayudarme con tales esfuerzos. Bingo, así es. Lubia dijo con una sonrisa. Al principio, solo quería que me devolvieras esa tarjeta, pero ahora, de repente cambié de opinión. Bueno, ya no quieres esa tarjeta. Linye estaba atónita, ¿cómo podría Lubia no querer la tarjeta? ¿Ha cambiado de género? La tarjeta te la pueden dar, pero... Lubia se acercó a la oreja de Linye. ¿Pero quieres casarte con un miembro de nuestra familia? ¿Qué? Capítulo 186. Tienes razón, pero me niego. Tienes razón, pero me niego. Linye miró a Lubia confundida, sospechaba un poco de sus oídos. Un, lo escuché mal. No. Lubia asintió con una sonrisa. Al ver la expresión aturdida de Linye, Lubia no pudo evitar sonreír aún más feliz. ¿Qué pasa? Parece que no lo crees. Bueno, es un poco. Aunque creo que soy una persona bastante buena, solo nos conocemos desde hace tres días. No soy tan arrogante. Puedo conquistarte en tres días. Linye sacudió la cabeza con impotencia y, después de escuchar las palabras de Linye, Lubia puso su cabeza al lado de Linye. Pero no estoy bromeando. Los ojos de Lubia brillaron, lo he pensado detenidamente. Primero, tu apariencia es pasable. Aunque no es tremendamente hermosa, aún te ves bien si miras de cerca. En segundo lugar, fuiste amable conmigo, no me intimidaste y fuiste muy generoso conmigo. En tercer lugar, tu fuerza es muy fuerte. Me atrevo a decir, 52, tu fuerza es definitivamente más que solo abrir la posición. Incluso mi maestro en la torre del reloj, el sacerdote mago, el Meloy II, está en el nivel de magia. Algunos de ellos pueden ser más fuertes que tú. Después de escuchar esto, Linye obtuvo una línea negra. Maldita sea, comparándose con Beaver, este es el peor momento en el que lo han chantajeado. Incluso si se trata del Meloy II de Kon Mingwa, su fuerza puede no ser tan buena como la de su oponente. Por supuesto, Linye no dijo esto. Después de escuchar esto, Linye también entendió. El mundo de los magos es muy complicado pero simple, y la magia es suprema. No importa en qué mundo se encuentre, Lubia se enamora de Emiyashiro a primera vista. Ser tan talentoso como él. La razón es que en este momento, después de conocer al destacado Linye, no es sorprendente que Lubia se enamorara de Linye. En otras palabras, a Lubia no necesariamente le gusta Linye, simplemente siente que Linye es sorprendentemente adecuado para ella. ¿Pero por qué debería prometerte? Linye miró a Lubia y preguntó. Por supuesto que tengo que estar de acuerdo. Lubia puso los ojos en blanco hacia Linye, soy la mejor del mundo en términos de familia, apariencia y talento. Y, como puedes ver, puedo ayudarte a vender cómics. Con tan buenas condiciones, ¿cómo puedes? Tal vez yo rechazar. Así es. Linye miró a Lubia frente a él y dijo. Sí, pero me niego. ¿Ah por qué? Lubia estaba irritada. ¿Cometiste un error? Todavía hay personas que están dispuestas a rechazar tal oferta. ¿Este Linye sigue siendo un hombre? Debes explicarme. ¿Qué me pasa? Al mirar a Lubia, que estaba un poco irritable, Linye se sintió impotente. Esto, estarías bien en cualquier lugar, pero no quiero casarme. Lubia, por eso. Sí, esa es la razón. Linye dijo con naturalidad que era un hombre tradicional. Si se casara, ¿no se convertiría en un yerno residente? No había nada de malo en tener un yerno residente. Pero tenía varias bellezas en su familia. No. No podía hacerlo por un árbol. Abandonó todo el bosque. ¡Hum! Lubia no sabía qué decir. Esta era la primera vez que estaba tan impotente. En el pasado, cuando los hombres la vieron, querían subirse al poste y perseguirla, pero Linye en realidad se negó. Que no quería casarse. Está bien, ya estoy lleno, primero voy a salir a caminar, aquí te lo dejo, vamos. Linye hizo una expresión alentadora a Lubia y Miyu, luego abrió la puerta y salió a caminar. Hermana Lubia, hermano Linye, ¿están rechazando esto? Miyu miró con curiosidad a Lubia a su lado con sus grandes ojos. ¡Hum! Eso es porque no tiene visión. Lubia resopló fríamente, luego sacó un pequeño espejo y comenzó a mirarse en el espejo. Miyu, dime, ¿qué hay de malo en mí para que me rechace? Un Miyu miró a Lubia frente a ella y luego dijo seriamente. Hermana Lubia, tal vez seas demasiado fuerte. ¡Ay, huele! Miyu se cubrió la cabeza y corrió hacia un lado. Miró con lástima a Lubia frente a ella. Obviamente me pediste que dijera esto. Ya completé tus trámites de admisión por ti. Lupia le dijo a Miyu, y después de escuchar las palabras de Lubia, Miyu no pudo evitar tener un brillo de luz en sus ojos y finalmente pudo ir a la escuela. Hermana Lubia. ¿Qué ocurre? Qué amable de su parte. Sabes lo bueno que soy, pero esa persona no sabe lo bueno que soy. Lubia suspiró y luego continuó luchando contra su desayuno. Capítulo 187 La curiosidad del pequeño Tosacarrín El mundo de las curiosidades del pequeño Tosacarrín comienza un nuevo día. Temprano en la mañana, Da Vinci abre la puerta de la librería directamente, sin embargo, poco después de abrir la puerta, dos pequeñas figuras se acercaron. Hermana Da Vinci, está Oni y Chan en casa. Sakura miró con curiosidad a Da Vinci frente a ella. Los visitantes eran dos pequeñas lolitas, Sakura y Rin. Hoy era fin de semana, y las dos pequeñas lolitas vinieron directamente a Linye para jugar. Sin embargo, Linye ahora estaba en el mundo de Magical Gel y Lillia, por lo que las dos pequeñas lolitas no estaban destinadas para ver a Linye. Sakura, Rin y Linye no están aquí, así que es posible que te decepciones. Da Vinci miró a las dos pequeñas lolitas frente a ella, y después de escuchar las palabras de Da Vinci, Rin, que estaba asomando su cabecita, la retrajo. Ella giró la cabeza y fingió que no le importaba. Eh, si no está allí, no está aquí. No estamos aquí para encontrarlo. Vamos, Sakura, vamos a jugar con Kallen. Dijo Rin mientras tiraba de Sakura y corría hacia la habitación de Kallen. Al ver a Sakura y Rin corriendo, Da Vinci a un lado no pudo evitar recordar. Sakura, Rin, puedes jugar, pero no vayas a la habitación de Linye. ¿Sabes que la puerta de la habitación no se puede abrir? Sabía. Rin respondió obedientemente y luego corrió escaleras arriba con Sakura. Al ver a las dos pequeñas lolitas irse, Da Vinci se ocupó de sus propios asuntos. En este momento, en el tercer piso, Sakura, es tan aburrido aquí. Rin miró a Sakura a su lado y dijo, jugaron aquí por un tiempo, sin embargo, aparte de, los cómics son, cómics, la mayor ventaja de Sakura y Rin sobre los demás es que siempre leen un manga más. Episodio que nadie, pero estos, manga que Sakura y Rin han leído varias veces, así que, naturalmente, están muy aburridas. En ese momento, Rin no pudo evitar pensar en lo que Da Vinci acababa de decir, que había una puerta mágica en la habitación de Linye. Pensando en esto, Rin no pudo evitar decírselo a Sakura a su lado. Xiao yin, vayamos a la habitación de Linye. Oh no, no, Oni y Chan, no podemos movernos. Como buena niña, Sakura es muy obediente. Sin embargo, Rin no es una buena niña. Aunque Rin es solo una pequeña loli, esta pequeña loli se atreve a ir en secreto al showtando de la familia Tosaka para practicar magia sola. Con un nuevo grande. A ella nunca le ha faltado coraje. Al contrario, su curiosidad es extremadamente grande. Cuanto más no la dejes hacer, lo hará. Sakura, eres la más linda. Está bien. Vámonos un rato. Solo dale un segundo, ¿de acuerdo? Rin miró con nostalgia a Sakura a su lado, y la obediente Sakura no sabía cómo resistirse a su hermana, por lo que Rin Lolita arrastró a la pobre niña Sakura directamente a la habitación de Linye. Al abrir la habitación de Linye, la única diferencia entre esta habitación y una habitación normal es, en una pared de la casa, una puerta delimitadora cerrada cuelga silenciosamente. Esta es la puerta. Rin miró con curiosidad la puerta fronteriza frente a ella, y junto a Rin, Sakura no pudo evitar tirar de la manita de Rin. Miró a su alrededor con miedo y tuvo la sensación de que era como una ladrona. Hermana, vámonos. Vámonos o no. Estamos todos aquí y no quieres echar un vistazo. Mientras Rin hablaba, puso su pequeña y pecaminosa mano en la manija de la puerta. Hermana mayor. De repente, la manita de Sakura presionó la mano de Tosaka Rin y ella siguió sacudiendo su cabecita. Hermana, no podemos tocar las cosas de otras personas. Tonterías, Linye es nuestro maestro y uno de los nuestros, ¿cómo puede ser otra persona? Rin abrió la boca para replicar. Pero, ¿qué pasa si Oni-chan se enoja? Está bien. Habiendo dicho esto, Rin mostró una sonrisa. En el peor de los casos, puedes actuar lindo, Linye, ese, gran chico malo, definitivamente no tendrá el corazón para castigarnos. Además, abriré una rendija en la puerta y echaré un vistazo, ¿vale? Rin estiró un dedo al escuchar las palabras de Rin, Sakura no pudo evitar pensar, solo por un momento, que debería estar bien. Por desgracia, Shiao Sakura todavía es demasiado ingenua. No entiende que hay algunas personas en este mundo que no pueden creer sus palabras en absoluto. Al igual que un hombre, él siempre dice que no puede entrar, pero cuando es crítico. Cuando llegue el momento, ese hombre realmente no entrará. Ejem. Puede que este ejemplo no sea muy bueno, pero de hecho es el más apropiado. En este momento, Rin abrió en secreto la puerta fronteriza frente a ella y luego miró a través de la rendija de la puerta. La puerta dejó a Rin completamente atónita. Detrás de esta puerta, hay otra librería Lingie. Sakura. Mira. Detrás de esta puerta. En realidad hay un sí como este. Capítulo 188 Dijiste que eres Tosaka Rin. Dijiste que eras Tosaka Rin. Rin abrió el portal, y luego abrió directamente sus pantorrillas y entró. Bang, tan pronto como Rin pasó, la puerta de viaje por el mundo se cerró instantáneamente. La puerta de viaje por el mundo no se puede abrir todo el tiempo. Después de todo, viajar a otro mundo todavía consume mucha energía. Es como máximo uno solo una vez. Lingie lo usó una vez hoy, y Rin abrió la puerta y lo usó nuevamente, así que ahora, felicidades a Sakura, no puede entrar en absoluto, hermana. Hermana. Don don don. Sakura golpeó la habitación desesperadamente 5227. La puerta, sin embargo, era extremadamente fuerte y Sakura no podía abrirla. Por un momento, la pequeña Loli entró en pánico por completo y Sakura corrió directamente hacia la puerta y siguió gritando mientras corría. Es malo. Es malo. Hermana da Vinci, e Izen. Y Shiaomo fue devorada por la puerta. No sé qué le pasó a Sakura. En resumen, Rin Loli estaba confundida en este momento. También se dio cuenta de que no podía abrir la puerta en absoluto, así que en este momento simplemente eso es todo lo que puede hacer. Afortunadamente, no parece un lugar peligroso. Olvídalo, esperaré aquí. Lingie definitivamente me recogerá cuando regrese. Rin Loli negó con la cabeza y luego comenzó a mirar el nuevo mundo frente a ella. ¿Debería realmente decir que merece ser Rin? Lo aceptó tan rápido. En este momento, Rin abrió la puerta al mundo de Lingie y luego se acercó con pequeños pasos. Cuando caminó hacia el pasillo, de repente escuchó dos voces. Miyu-chan, ¿realmente estás aquí para ayudar al hermano Lingie? Bueno, Illia, la hermana Lubia me dijo que escuchara al hermano Lingie en el futuro. Estas dos voces eran Miyu e Illia después de la escuela al mediodía. Esta mañana, Miyu e Illia se habían hecho amigos, y durante la pausa del almuerzo, los dos corrieron a la librería Lingie frente a la escuela. Y al escuchar esta voz, Rin Loli no pudo evitar mostrar entusiasmo, Lingie. Después de escuchar este nombre, Rin inexplicablemente se relajó. Rin salió corriendo. Después de abrirla, vio a dos pequeñas lolitas de su tamaño charlando allí. En ese momento, Illia y a Miyu también escucharon el sonido de Rin abriendo la puerta, y también miraron hacia él. Vio a Rin frente a él. Ah. Tú. Tu hermano, saliste de su habitación. Tú. Illia estiró su dedo meñique y señaló a Lolita a Rin frente a ella. En este momento, Illia es una niña pequeña. ¿Cómo es posible que una pequeña Lolita saliera corriendo de la habitación del hermano Lingie? A lo lejos, Illia, que estaba tomando el té de la tarde, también estaba confundida. Se quedó en esta librería toda la mañana. Se atrevió a decir que nadie entró a la habitación de Lingie esta mañana. En este momento quiero comprender. Después de escuchar esto, Illia no pudo evitar apretar los dientes. Lingie. Eres un control de Lolita, no es de extrañar que me hayas rechazado. Resulta que eres tan buena en esto. Cuanto más pensaba Illia en ello, más tenía razón. No es de extrañar que Lingie la rechazara. Si fuera un pervertido, entonces todo podría explicarse. Eso es. Lupia no pudo evitar sentir. Miró a Illia y Millou a un lado, y luego dijo con seriedad. Millou, Illia, ustedes dos, manténganse alejados de Lingie de ahora en adelante. Rin todavía no entendía lo que pasó. Podría haber sentido que no fue cortés cuando se conocieron por primera vez. Luego, dijo directamente. Hola, ¿estabas hablando de Lingie hace un momento? Yo soy. Habiendo dicho esto, Rin quedó atónita. ¿Quién era el alumno de Lingie? ¿Cuándo le enseñó Lingie magia? ¿Qué estaba pensando Rin por un momento y luego dijo directamente? Un, soy la hermana divina de Lingie. Disculpe, ¿ha visto a dónde fue Lingie? Que se joda mi hermana. Dios mío. Efectivamente, acerté. Pensé que Lingie era un buen hombre que no había visto en mil años. Visto en mil años. Lupia parecía haber resuelto el caso, llegó junto a Rin, luego miró lastimosamente a Rin frente a ella. Pobre niño, fue torturado por un pervertido a una edad tan temprana. No te preocupes, mi hermana tendrá cero años. Cuatro, protege a los tuyos. Por un momento, Lupia sintió que había una misión adicional sobre sus hombros. En secreto decidió que debía salvar a esta pequeña y linda Loli del fuego. Por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó Lupia con curiosidad. Siempre sintió que la pequeña Loli frente a ella le parecía muy familiar. Mi nombre es Tosaka Rin. Rin Loli respondió honestamente, y después de escuchar las palabras de Rin, todos en toda la librería guardaron silencio. ¿Qué dijo esta pequeña Loli hace un momento? Dijo que se llamaba Tosaka Rin. Capítulo 189 Tosaka Rin. Tu hermano está en mis manos. Tosaka Rin. Tu hermano está en mis manos. Xiao Rin estaba un poco asustada en ese momento, porque frente a ella, había tres personas, una grande, dos pequeñas y tres, rodeándola directamente. Acabas de decir que tu nombre es Tosaka Rin. Lupia miró de arriba a abajo, Xiao Rin frente a ella. Mire con atención, este Xiao Rin es exactamente igual que Tosaka Rin. En este momento, Xiao Rin finalmente reaccionó y recordó quién era la persona frente a ella. Esta persona es la última liberada por Ligie, el personaje de Magical Geligia. ¿Y estas dos pequeñas lolitas, no son Ligia y Miju? Parece que no me conocen. Rin Tosaka quedó atónito por un momento y luego pensó en su mente. Parece que no lo han visto. Tosaka Rin pensó por un momento. Si recordaba correctamente, parecía que Lubia y él no eran muy buenos tratando entre sí. Después de pensar en esto, Xiao Rin dijo directamente. Escuchaste mal. Mi nombre es Tosaka Sakura y soy la hermana de Tosaka Rin. ¿Es eso así? Lubia asintió. Es normal que personas que se parecen tanto sean hermanas. Pero Lubia realmente no lo ha leído. Solo conocen a Ligie desde hace mucho tiempo y ni siquiera han leído mucho de Magical Geligia, naturalmente, es imposible saber sobre los otros trabajos de Ligie. Si es así, me temo que habrían reconocido a Xiao Rin frente a ellos. Mira con atención, ella realmente se parece a la hermana Rin. Por un lado, Illia miró a la pequeña Rin frente a ella. Esta pequeña Rin era obviamente, la más pequeña Tosaka Rin. Por supuesto, este era el caso. ¿Conoces a Ligie? Xiao Rin preguntó de nuevo. Después de escuchar las palabras de Xiao Rin, Lubia asintió en silencio. Por supuesto que te conozco. Soy su amigo. Por cierto, ¿cuál es la relación entre tú y Tosaka Rin? No digas que no son parientes. Son muy similares y tienen el mismo nombre. Luego, estiró dos dedos para devastar la carita de Xiao Rin. ¡Guau! Se siente tan bien. Hace mucho tiempo que quería devastar a Tosaka Rin así. Desafortunadamente, nunca tuve la oportunidad. Ahora que su hermana está toma, quiero hacerlo esta vez. Basta de venganza. Lubia siguió devastando la carita de Xiao Rin frente a ella. Xiao Rin quería luchar, pero no podía luchar contra Lubia en este momento. Se estima que a estas alturas, Rin ha regañado a Lubia mil veces en su corazón. Oigan, Ilya, Miyu y Lubia, ¿qué están haciendo? De repente, una hermosa chica con dos colas entró por la puerta. Tan pronto como esta figura entró, vio a Lubia devastando a Xiao Rin. Cuando Lu Wei escuchó esta voz familiar, abrazó a Xiao Rin en sus brazos, luego agarró el cuello de Xiao Rin con sus manos y luego miró al visitante con fiereza. Tosaka Rin. Ahora que tu hermana está aquí, si conoces tu identidad, usa la tarjeta de clase para intercambiarla. De lo contrario, dividiré la votación. Tosaka Rin miró con saña vía, sus ojos eran como mirar a un tonto. Lubia, ¿estás bromeando? Mi hermana, no lo sé, justo cuando Tosaka Rin dijo esto, finalmente vio claramente la imagen de Xiao Rin frente a ella. Por un momento, ¿cómo pudo reconocer esa pequeña figura de Tosaka Rin? ¿No es exactamente su yo de infancia? Es posible. ¿Quién eres? Tosaka Rin vino directamente frente a Xiao Rin. Arrebató a Xiao Rin de los brazos de Lubia y luego miró de arriba abajo a Xiao Rin frente a ella. Dime. ¿Cómo te llamas? Oye. No seas tan grosero. Xiao Rin no pudo evitar poner los ojos en blanco ante Tosaka Rin. ¿Qué está pasando? Esta persona ni siquiera se reconoce a sí misma. No soy de este mundo. No digas tonterías. No eres un humano. ¿Sigues siendo un fantasma? ¿Eres un humano o un fantasma? Xiao Rin miró a Tosaka Rin con una mirada oscura. ¿Por qué este tipo parece tan estúpido? ¿Se ha centrado en lo equivocado alguna vez has visto un fantasma a plena luz del día? Xiao Rin no pudo evitar discutir. Yo tampoco lo he visto de noche. Xiao Rin, guau. Lo que dijiste tiene sentido. Ni siquiera sé cómo defutar. Tosaka Rin miró a Xiao Rin frente a ella y continuó. Pero hoy, realmente vi un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Tierra qué hiciste? Y... No sé qué está pasando. De lo contrario, 527, dejaré que Lin-Yi te lo explique. Lin-Yi puede explicarlo. Lubia finalmente entendió en este momento que esta pequeña Loli no era la hermana de Tosaka Rin en absoluto. Su identidad era realmente un misterio. En este momento, una figura finalmente entró por la puerta. Esta figura era exactamente después de la caminata, Lin-Yi miró. El grupo de lolitas grandes y pequeñas frente a él, y no pudo evitar quedarse atónito por un momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás conduciendo? Lubia empujó a Xiao Rin frente a todos. Lin-Yi, dime, ¿qué le pasó a esta pequeña lolita y por qué salió de tu habitación? ¿Hiciste algo pervertido anoche? ¿Qué pasa con esto? Rin To-Saka se quedó atónita cuando escuchó esto. Ya había comenzado a dudar de la identidad de esta pequeña loli, Lin-Yi. Pelearé contigo. Eres tan pervertida. Al mirar a las chicas emocionadas, Lin-Yi no entendió nada. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué me convertí en un pervertido? Capítulo 190 Xiao Lin y yo Xiao Lin y yo estábamos juntos en la librería de Lin-Yi. Lin-Loli se sentó obedientemente en los brazos de Lin-Yi, y junto a Lin-Yi, un grupo de hermosas chicas, grandes y pequeñas, escucharon a Lin-Yi explicar poco a poco. Está bien, ya deberías entenderlo. Rin en realidad no es de tu mundo. Ella es To-Saka Rin del mundo paralelo, pero esta To-Saka Rin tiene solo 6 años. Habiendo dicho esto, todas las chicas miraron a Rin en los brazos de Lin-Yi en estado de shock. Al mirar las miradas de estas personas, Rin Loli se encogió hacia los brazos de Lin-Yi con miedo. ¡Guau! La hermana Rin era tan linda cuando era pequeña. Y ya por un lado lo dijo primero. Efectivamente, soy yo. To-Saka Rin a un lado también se cubrió la cabeza por el dolor. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza verte de niño? Rin Loli a un lado miró la expresión de To-Saka Rin y no pudo evitar hacer un puchero con su boquita. Al mirar a una Rin Loli tan linda, los rubies de un lado volaron, volando hacia arriba y hacia abajo, y se escuchó una voz burlancia. ¡Guau! 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 Rin era tan linda cuando era niña. Si Rin fuera así ahora, no la dejaría. Efectivamente, así es como debería ser una chica mágica. No es como Rin ahora, que ya no es linda y todavía quiere ser una chica mágica. Ya no seré lindo cuando sea mayor. Lo siento mucho. Cuando Rin escuchó las palabras de Ruby, no pudo evitar quejarse. No quiero ser una chica mágica. Quiero estudiar bien la magia y convertirme en una chica poderosa en el futuro. Rin Loli también dijo directamente que realmente no estaba interesada en las chicas mágicas ni nada por el estilo. En este momento, Rin solo tenía una idea en mente, y era convertirse en una, obtener el Santo Grial y rastrear las raíces del mago. ¡Lin Yee, no puedo ir a casa! ¿Puedes llevarme de regreso? Rin Loli levantó la cabeza en los brazos de Rin Loli y dijo. Después de escuchar lo que dijo Rin Loli, Rin Loli no pudo evitar levantar la mano y golpear fuerte a Rin Loli en la cabeza. Tienes el descaro de decir eso. ¿Quién te dijo que te metieras con las cosas en mi habitación? No es así. Sepa que algunas cosas no se pueden tocar. Rin Loli estaba realmente enojado. No estaba enojado porque Lin vino aquí, estaba enojado porque Lin fue desobediente. Afortunadamente, esta vez simplemente atravesó la puerta límite y no hubo gran peligro. ¿Mercancías peligrosas? Loli se movió y terminó lastimándose. ¿Qué debo hacer? Vuele, Rin se cubrió la cabecita y miró a Lin Loli con lágrimas en los ojos. Quería replicar con arrogancia, pero vio los ojos de Lin Loli. Nunca antes había visto a Lin Loli tan seria. Bajo la mirada seria de Lin Loli, ella entonces, Rin Loli. Asintió obedientemente, entiendo. Lin Loli también dio un suspiro de alivio después de ver a Rin Loli admitir su error. Está bien, Xiaolin, la capacidad de cruzar la puerta fronteriza solo se puede usar dos veces. Ahora que la energía se ha agotado, solo podemos esperar hasta mañana. Ah, Rin también estaba indefensa. Entonces, ¿qué debo hacer por la noche? Rin miró esta pequeña librería. La librería actual es, del mismo tamaño que la original de Lin Loli. La librería está en el primer piso y la gente vive en el segundo piso. Baño, almacén, luego, no queda nada. ¿Qué tal si duermes conmigo? Lin Loli sugirió. Sakura también se acostó conmigo durante unos días después de que la rescaté. O bien. Rin Loli asintió. Una pequeña Loli no pensó mucho. Sin embargo, también conocía a Lin Loli a fondo, Shun. No. Dos Tosaka Rin y Lubia dijeron al mismo tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué reaccionas así? Lin Loli miró a las dos mujeres frente a él, especialmente Lubia, objetó tan pronto como él objetó. ¿Qué estás haciendo aquí? No estoy de acuerdo. ¿Cómo puedes dormir conmigo? Tosaka Rin dijo directamente, acostarse con Xiao Rin, ¿no es equivalente a acostarse con ella disfrazada? ¿Qué no está permitido? Soy la maestra de Xiao Rin, si no te acuestas conmigo, aún puedes dejarla vivir en el calle. Lin Loli reveló directamente su identidad. Él era el maestro de Tosaka Rin y Tosaka Sakura. Esto fue lo que dijo Tokion y Tosaka. En el mundo de los magos, el maestro es diferente del maestro. El maestro es el equivalente del padre del mago. Si Tokion y Tokion y Zenho Aoi no están aquí, entonces Lin Yie es, la persona a cargo de Sakura Tosaka, este. Esa es la verdad absoluta. Sin embargo, Tosaka Rin no estuvo de acuerdo, ¿qué está pasando? ¿Cómo te convertiste en mi maestro? ¿Por qué elegiste a una persona así con tanta falta de visión? Liliao Zao escuchó a Tosaka Rin decir cosas malas sobre Lin Yie. Antes de que Lin Yie pudiera decir algo, Xiao Rin en sus brazos no quiso. Dijo cosas malas sobre Lin Yie porque tenía una buena relación con Lin Yie, pero ¿cómo podrían decir los demás? ¿Qué cosas malas tiene Lin Yie? Las malas palabras de Lin Yie no funcionarán incluso si esta persona es de otro mundo. ¡Hum! La fuerza de Lin Yie es muy poderosa. Incluso los espíritus heroicos ordinarios no son el oponente de Lin Yie. ¿Por qué se convierte en mi maestro? Entonces no puedo dormir contigo. Esto, Tosaka Rin no sabía qué decir. Se sentía muy lamentable. Obviamente estaba relacionado con ella, pero aún así no dio ninguna razón. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué me pasa este tipo de cosas? Capítulo 191 La pequeña lolita desafiante La pequeña loli desafiante está bien, está bien, no estés tan sucia todos los días, ¿qué le puedo hacer a una pequeña loli? Lin Yie puso los ojos en blanco hacia Tosaka Rin frente a él, y luego tocó directamente la cabecita de Rin. Buena oferta. Rin, te llevaré a divertirte por la tarde. Veamos cómo será el mundo dentro de diez años. Por cierto, compraremos algunas cosas deliciosas y divertidas. Y luego te llevaré de regreso mañana. De acuerdo. ¡Hum! Rin asintió con entusiasmo, yendo a jugar en el mundo diez años después, esta cosa de ensueño es demasiado emocionante. Tan pronto como Lin Yie terminó de hablar, Xiao Rin no pudo quedarse quieta y saltó de los brazos de Lin Yie. Tomó una de las manos de Lin Yie y salió corriendo. Date prisa, date prisa. Quiero comprar muchas cosas, comida, bebida y diversión. Está bien, está bien, vámonos. Lin Yie sacudió la cabeza con impotencia, luego sacó a Rin y salió. 527 En este momento, Tosaka Rin vio a Lin Yie y Xiao Rin irse felices. De repente sintió que cierto lugar en su corazón había desaparecido. ¡Lin Yie! ¡Yo! No he terminado contigo. Pasó una tarde maravillosa, Lin Yie llevó a Xiao Rin a jugar en las calles y callejones de la ciudad de Fuyuki, en parques de diversiones, parques, supermercados, cines y todo tipo de lugares. Toda la tarde estuvo llena de risas y risas para Xiao Lin. Fue una pena que Lin Yie no pudiera ver la preferencia de otras personas, de lo contrario, habría descubierto que la preferencia de Xiao Lin hacia Lin Yie había aumentado drásticamente esta tarde. Debo decir que tratar con la pequeña Lolita es relativamente sencillo, siempre y cuando te diviertas y seas feliz, no importa. Cuando el cielo se oscureció gradualmente, Lin Yie regresó a su librería con Xiao Lin, que estaba cansada y no quería moverse. Pero en este momento, cuando Lin Yie llegó al patio trasero, no pudo evitar quedarse atónito por un momento. ¿Qué están haciendo ustedes cuatro otra vez? Lin Yie miró a las cuatro chicas frente a él. En este momento, Tosaka Rin y Lupia llevaban cada una a una niña. Estaban hablando de algo. Lin Yie se inclinó y entendió que en ese momento, las dos chicas estaban hablando. Enseñando a volar a dos pequeñas Lolitas. Lin Yie, ¿qué están haciendo? Aprender a volar. Lin Yie le explicó a Xiao Lin. La carta de clase con la que tienen que lidiar es una maga poderosa. Ella es Medea, una figura famosa de la era de los dioses. Debido a que el oponente puede volar, las dos pequeñas Lolitas también deben aprender. ¿Cómo volar para luchar contra Medea? Vaya. Al escuchar las palabras de Lin Yie, Xiao Rin asintió. Inmediatamente, la explicación de Tosaka Rin y Lupia también terminó. Después de un tiempo, la figura de Ilya voló gradualmente. Fue muy fácil para esta pequeña Lolita con un sueño infantil volar. Sin embargo, por otro lado, Meiyu nunca ha tenido éxito. Al mirar a Meiyou así, Lupia del otro lado también está muy ansiosa. Meiyu. ¿Cómo es posible que no puedas volar? Es algo tan fácil. Al escuchar las palabras de Lubia, Meiyu solo pudo inclinar la cabeza y permanecer en silencio. Tampoco quería decepcionar a Lubia, pero nunca lo logró. Al ver a Lubia así, Lin Yie no pudo evitar acercarse. Lubia, Meiyu es diferente de Ilya. El mismo método no funcionará para ella. Lin Yie, has vuelto. Cuando Lubia vio regresar a Lin Yie, también le dolió la cabeza a Lin Yie, por favor piensa en una manera. Realmente no tengo nada que hacer. Al escuchar las palabras de Lubia, la cabecita de Meiyu bajó. Justo cuando Meiyu estaba frustrada, una mano grande tocó directamente la cabecita de Meiyu. Al sentir la mano grande de Lin Yie, Meiyu no pudo evitar sentir la suya. Lubia, no te preocupes. Meiyu y Ilya son diferentes. Ilya es solo una niña sencilla a la que le gusta soñar todos los días. En su mente, las chicas mágicas deberían poder volar, por lo que es normal que ella vuele. Al escuchar las palabras de Lin Yie, Ilya a un lado no pudo evitar tener una línea negra, esto, tus palabras no se sienten como si me estuvieras felicitando. Ilya no pudo evitar negar con la cabeza y luego miró a Meiyu a su lado. Pero Meiyu tiene aproximadamente la misma edad que yo. Lógicamente hablando, a ella le gustaría soñar tanto como a mí. Así es. Después de escuchar las palabras de Ilya, Lubia no pudo evitar mirar a Meiyu junto a ella. Meiyu, ¿sueñas normalmente? Hacer. Meiyu asintió en silencio. ¿En qué estás soñando? Tosakarrin no pudo evitar mirar a Meiyu con curiosidad. Todo el proceso de fabricación de un coche, Tosakarrin y Lubia se miraron. Todo el proceso de hacer un barco, Tosakarrin y Lubia abrieron mucho los ojos. Y todo el proceso de fabricación de un avión. Tosakarrin y Lubia no pudieron evitar caer al suelo, maldita sea, esta loli es tan escandalosa. ¿Es este un sueño que una pequeña loli debería tener? Es una lástima que no voló, así que falló. Es extraño tener éxito. Espera, en otras palabras, los primeros tuvieron éxito. Mirando a Meiyu de lado, Ilya no pudo evitar susurrar. Meiyu, es tan increíble. Capítulo 192 Una persona por persona Un quehacer para cada persona Un grupo de personas rodeó a Meiyu frente a él. En este momento, Lin-Bi no sabía qué hacer. Pensó en la versión cinematográfica de Magical Gale Ilya, que, en la versión cinematográfica, Meiyu era así. Porque Shiroe Meiyu no sabía qué hacer todos los días. En casa, todos los días, Shiroe Meiyu le lanzaba un libro a Meiyu frente a él. Como resultado, Meiyu, que se aburría todos los días, pasaba tiempo con estos. En algunos aspectos, las calificaciones académicas actuales de Meiyu pueden ser más altas que las de Lubia. Oye, Meiyu, Shiroe es realmente un cabrón. ¿Por qué les lees libros de ciencia y tecnología a los niños cuando no tienes nada que hacer? Bueno, ¿qué le pasa a mi hermano? Ilya, por su parte, no sabía estas cosas, pero después de escuchar las palabras de Ilya, Lin-Bi no pudo evitar tocar la cabecita de Ilya. Está bien, no pienses tanto. Esta noche convertiré la versión teatral de Magical Gale Ilya en una animación y la subiré. Lo sabrás después de que eches un vistazo. Hum. Ilya asintió y luego expresó su comprensión de que ahora tiene un 100% de confianza en Lin-Bi. Veamos, Meiyu, si queremos cambiar tu forma de pensar, tenemos que cambiarla desde la raíz. A partir de hoy, tienes que leer todos mis cómics. Cuando cambies tus ideas equivocadas, puedes empezar a entrenar. Sí, los cómics de Lin-Bi son bastante encantadores. Creo que si lees más, puedes cambiar de opinión. Sin embargo, pero, hermano Lin-Bi, debemos darnos prisa y coleccionar cartas ahora. Definitivamente también lo haré. Tarde para mirar todos los días. Meiyu también pensó en el punto importante y, después de escuchar las palabras de Meiyu, Lin-Bi negó con la cabeza. Está bien, Meiyu. Primero te prestaré One Life Aixian. Puedes usarlo por dos días. Después de escuchar las palabras de Lin-Bi, Meiyu no pudo evitar emocionarse. Sabía que la cosa parecida a un ala de Lin-Bi era muy interesante, y no necesitaba pensar en eso, podía volar simplemente controlándola. Gracias, hermano Lin-Bi. Pero, ¿no quieres también esa, tarjeta? ¿Está bien que me la prestes? Está bien. El noble fantasma de Medea no se usa comúnmente. Si necesito usarlo, te lo pediré prestado. Está bien, gracias, hermano Lin-Bi. Por cierto, ¿a qué hora empezarás a coleccionar cartas esta noche? Lin-Bi de repente pensó en una cosa clave, y después de escuchar las palabras de Lin-Bi, Tosakarrin habló directamente sobre los términos secretos del mago. Debemos asegurarnos de que nadie descubra la acción, por lo que tenemos que esperar hasta que todos estén dormidos. Acción más tarde. Entonces, ¿qué hora es? Temprano en la mañana. Así es, entonces tendré tiempo. Lin-Bi pensó por un momento, y luego no pudo evitar pensar en las acciones de estas mujeres esta noche. Si no sucede nada inesperado, deberían conocer a Lin. Es bastante bueno, pero mi rey no es tan fácil de tratar. Con. ¿Qué pasa, Lin-Bi? ¿Hay algún problema? Lu-Bi a un lado estaba escuchando las palabras de Lin-Bi. Pudo ver que Lin-Bi estaba pensando, por lo que no pudo evitar preguntar con curiosidad. Bueno, la barrera mágica de Medea en realidad es utilizada por dos espíritus heroicos juntos, así que además, Medea, también hay un espíritu heroico más difícil de tratar. ¿Qué difícil es ser difícil de tratar? Tosakarrin también preguntó. Si no tienes cuidado, todo tu ejército puede ser destruido. Al observar la expresión seria de Lin-Bi, Tosakarrin y los demás entendieron que Lin-Bi no estaba bromeando con ellos en absoluto. Entonces, ¿qué debería hacer? El rostro de Illya estaba lleno de preocupación y miedo. Obviamente, todavía estaba asustada por las palabras de Lin-Bi. No te preocupes, ¿no dije que tenía suficiente tiempo? Después de la madrugada, después de que se restablezca mi puerta fronteriza, regresaré y traeré un ayudante, y luego me dejaré ese, espíritu heroico. Está bien, entonces sigamos practicando el vuelo. Lin-Bi echasqueó los dedos y luego aparecieron ondas en el espacio. Luego, un par de alas blancas aparecieron frente a todos. Mirando las alas blancas frente a ella, Millu felizmente las tomó. Luego, felizmente comenzó a practicar vuelo. Después de un tiempo, había más alas en el cielo. Pequeña Loli. Al ver a las dos lindas lolitas volar en el cielo, junto a Lin-Bi, Xiaolin hizo un puchero con tristeza. H.M.P.H. Lin-Bi, eres parcial. ¿Qué ocurre? Lin-Bi miró a la pequeña e infeliz Loli. Corrió hacia Xiaolin y tocó su cabecita. Has enseñado a otros a volar, pero nunca me has enseñado magia. O el maestro de otra persona. Al escuchar las palabras de la pequeña lolita, Lin-Bi también entendió. Esta pequeña lolita vio a Lin-Bi siendo amable con otras lolitas y se puso celosa. En realidad, era solo una niña. Lin-Bi estaba a punto de hablar, pero antes de hablar, Tosaka Rin trotó hacia el otro lado, Xiaolin, ¿quieres que te enseñe? Mi magia es muy poderosa, sí. Capítulo 193. ¿Está bien? Esta también puede ser tu magia. Xiaolin miró a Lin-Tosaka frente a ella con curiosidad. También quería saber cuál sería su nivel de magia en el futuro. Pensando en esto, Rin no pudo evitar decir. Está bien, déjame ver tu nivel de magia. No te preocupes, no te decepcionaré. Mientras hablaba, Tosaka Rin comenzó a enseñarle magia a Xiaolin. La magia de nuestra familia Tosaka es toda magia de gemas, por lo que el primer paso es tener una gema. Tosaka Rin sacó una gema mientras hablaba, y después de escuchar las palabras de Tosaka Rin, Xiaolin miró impotente a Lin-Bi a su lado. Gran malo 5227. No tengo gemas. También tengo gemas, Lin-Bi estaba a punto de decir que yo tampoco, cuando de repente, pareció haber pensado en algo. Por cierto, veamos si esto funciona. Mientras Lin-Bi hablaba, sacó un núcleo mágico dorado de sus brazos. Toma, esto es para ti. Sea lo que sea que esto parezca, no parece una joya. Tosaka Rin, a un lado, tomó el núcleo mágico frente a ella y luego comenzó a mirarlo. Lin-Bi, incluso si estás engañando a un niño, no puedes hacer esto. Deberías echar un vistazo primero. Esto es mucho más difícil de conseguir que las gemas. Después de escuchar las palabras de Lin-Bi, Lubia a un lado también se acercó. Recogió un núcleo mágico con curiosidad y luego usó magia para detectarlo. Al segundo siguiente, la cara de Lubia cambió cómo es eso posible. Esto es así. ¿Cuánto poder hay en esta cosa? ¿Qué? Déjame ver. Tosaka Rin lo tomó con curiosidad, y tan pronto como detectó su poder mágico, instantáneamente descubrió que este núcleo mágico en realidad contenía una cantidad extremadamente grande de poder mágico. Por un momento, Tosaka Rin y Lubia se miraron. ¿Qué tipo de magia de gema era su magia? La llamada magia de gemas es, inyectar poder mágico en gemas y luego tallar las huellas mágicas correspondientes en las gemas. Sin embargo, durante el proceso de inyectar poder mágico, definitivamente habrá una pérdida de poder mágico. Se ingresa el 10% del poder mágico, al menos el 30% se perderá, lo que reduce el poder de la magia. Además, el proceso de inyectar poder mágico es muy problemático. Si no tienes cuidado, destruirás la gema, es decir, la gema. A la larga, esto consumirá mucho dinero para cualquier familia. La declinación de la familia Tosaka no se debió al período Tosaka. Después de la muerte de Omi, nadie ganó dinero y las gemas de Tosaka Rin se consumían todo el tiempo. Por lo tanto, es posible que Tosaka Rin ni siquiera pueda pagar las gemas ahora. Además, la magia no es algo que puedas representar casualmente. Debido a los diferentes materiales y densidades de las piedras preciosas, la magia que pueden contener también es diferente. Cuanto mejor es la piedra preciosa, mayor es la magia que puede representar. Por ejemplo, las piedras preciosas cuestan menos. Más de mil dólares son generalmente buenos. Solo puede representar 10 medidas de magia, y las piedras preciosas de primer nivel, como el rey de la turmalina ordinaria, pueden representar 50 medidas de magia. Sin embargo, la pieza que Lin-Ye sacó casualmente puede representar 70 nudos de magia. Esto da demasiado miedo. Es simplemente, no tiene precio. Tosaka Rin miró a Lin-Ye frente a ella con entusiasmo. Esta gema era tan importante para ella. Esta cosa es un producto de otro mundo. Dijo Lin-Ye casualmente, y no pudo evitar reírse cuando miró la mirada emocionada de Tosaka Rin frente a él. ¿Por qué te gusta tanto? Hum. Tosaka Rin asintió. Entonces, ¿lo quieres? No quiero. No quieren. Es posible que Tosaka Rin lo haya pensado y negó con la cabeza rápidamente. Era tan arrogante que no estaba dispuesta a admitir que le gustaba este núcleo mágico. Naturalmente, no diría que lo quería, o, no lo quiero. Lo quiero. Lin-Ye tomó silenciosamente el núcleo mágico frente a él, y luego agitó su mano y golpeó. El núcleo mágico en la mano de Lin-Ye fue arrojado directamente al cielo. La fuerza de Lin-Ye era tan fuerte que en este momento, el núcleo mágico se volvió. En una estrella en el cielo. ¿Ey qué estás haciendo? Los ojos de Tosaka Rin se abrieron. Corrió directamente hacia Lin-Ye. Estaba a punto de llorar. Si no quieres algo tan bueno, puedes dármelo. ¿No te gusta, no? Yo. Un. Tosaka Rin estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas. Ya no sabía qué hacer, pero al segundo siguiente, hermosas luces aparecieron frente a Tosaka Rin. El colorido núcleo mágico de Siete es extremadamente hermoso y deslumbrante bajo la luz del sol. Al mirar estos, hermosos núcleos mágicos, los ojos de Tosaka Rin se abrieron como platos esto. ¿Es esto todo? Lo son todos, el de ahora es el más pequeño. Esto esto, es todo para ti. ¿Qué? Tosaka Rin exclamó. Dámelo todo. Cero. Cuatro. ¿No estás bromeando? Por supuesto que no. Lin-Ye negó con la cabeza. Es inútil para mí quedarme con esto. Si lo quieres, te lo daré. ¿Qué? Antes de que Tosaka Rin hablara, Lubia saltó directamente a un lado. Ah, dale tanto. Lin-Ye, ¿vas a apoyarla? Unas pocas gemas así pueden sustentar a una chica hermosa. La expresión de Lin-Ye fue particularmente sorprendida. Luego, sacó un puñado de núcleos mágicos de sus brazos. Parecía nada menos que lo que acababa de darle a Tosaka Rin. Luego, Lin-Ye le entregó directamente un puñado de núcleos mágicos en su mano. Lubia dijo. Ven, 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 estos, son para ti. De ahora en adelante, yo te cuidaré. Capítulo 194 empiece con la despedida. Al escuchar las palabras de Lin-Ye desde que se despidieron, Lubia y Tosaka Rin no pudieron evitar quedarse sin palabras. Ahora estaban llenos de curiosidad por Lin-Ye. No sabían quién era Lin-Ye. Siempre sintieron que era Lin-Ye. Demasiado misterioso. Está bien, está bien, a juzgar por tus expresiones, realmente no quiero apoyarte. En cuanto a esta expresión, Lin-Ye miró a las dos chicas atónitas frente a él y sacudió la cabeza. Llenó a Xiao Lin por un lado. Lin-Ye extendió la mano y pellizcó suavemente la linda carita de Xiao Lin. Mira, el pequeño Lin todavía es lindo. Está bien, está bien, deja de abrazarme, todavía tengo que aprender magia. Después de escuchar las palabras de Tosaka Rin, Lin-Ye no pudo evitar soltar a Xiao Lin. Por otro lado, Tosaka Rin y Lubia también se acercaron. No dijeron nada, pero miraron a Lin-Ye con los ojos llenos de emoción. Significado. Luego comenzó a enseñarle magia a Xiao Lin. Tosaka Rin enseñó muy en serio y Xiao Lin estudió muy en serio. Era como si solo quedaran dos personas en el mundo, Xiao Lin y Tosaka Rin. 11. Durante mucho tiempo, el cielo se oscureció gradualmente. Estas chicas se fueron lentamente. Está bien, Miyu, Illya, regresen y descansen bien. Temprano en la mañana, nos ocuparemos de Medea juntos. Rin les dijo a las dos pequeñas lolitas exhaustas que estaban practicando ejercicios de vuelo allí. Está bien, las dos pequeñas lolitas todavía son muy buenas. En solo dos horas ya han aprendido a volar. Y tú, Xiao Lin, también has estudiado bien. No esperaba que entendieras tan bien la magia de las gemas. Es como si yo fuera de otro mundo. Tienes mucho talento. Al escuchar las palabras de Rin, Lin-Ye siempre se sintió muy extraño. Tosaka Rin se elogiaba a sí mismo disfrazado. Sin embargo, Xiao Lin del otro lado también asintió seriamente. Por supuesto, soy el heredero de la familia Tosaka, pero aún así me enseñas bien, Tosaka Rin, y tu nivel de magia también es bastante bueno. ¿Por qué Xiao Lin aprendió a felicitarse? Oye, solo tomó un poco de tiempo, la relación entre los dos se ha vuelto tan armoniosa. De hecho, son dos personas similares y su compatibilidad es buena. Por cierto, Lin-Ye, me llevaré a Xiao Lin. Acordamos dormir juntos hoy. Al mismo tiempo, Tosaka Rin también corrió. Al escuchar las palabras de Tosaka Rin, Lin-Ye no pudo evitar mirar a Xiao Lin a un lado. Efectivamente, en este momento, Xiao Lin le sacó la lengua a Lin-Ye. Parecía que ella estaba de acuerdo. Al mirar a Xiao Lin así, Lin-Ye no pudo evitar sentir que tenía un pequeño lobo de ojos blancos. ¿No aceptó acostarse conmigo? Jugó contigo toda la tarde. Está bien, está bien, pueden dormir juntos. Puedo estar seguro de que puedo dejarte a Xiao Lin a ti. Lin-Ye dijo impotente, pero en este momento, Lin-Ye no estaba dispuesto a hacer nada. Era un poco loli y no podía hacerlo por sí mismo. Discordia. Si duermes contigo mismo, no duermas contigo mismo. Adiós, chico malo Lin-Ye. Xiao Rin saludó a Lin-Ye, luego saltó directamente a los brazos de Lin-Ye, finalmente le dio a Lin-Ye un pequeño beso en la mejilla y luego corrió hacia Tosaka Rin a un lado. En este momento, a Xiao Lin no le estaba yendo bien, pero su rostro ya estaba sonrojado, porque en sus ojos, Xiao Lin besando a Lin-Ye tuvo el mismo efecto que ella besando a Lin-Ye. Pensando en esto, Rin tomó a la pequeña Rin y se escapó como si volara. Al ver a Tosaka Rin abrazando a Xiao Rin y saliendo, las comisuras de la boca de Lin-Ye se levantaron ligeramente. Al mirar a Lin-Ye así, Lu-Bi a un lado no pudo evitar decir con disgusto. Efectivamente, es un gran pervertido, dejando a Tosaka. Rin así ya es. No te importa la hermosa chica que ha crecido, pero te preocupas mucho por ella como una pequeña Lolita. ¿Realmente eres una fan de Lolita? Y... Lin-Ye estaba a punto de explicar. En este momento, Mill-Ye también corrió. Sin decirle una palabra, saltó a los brazos de Lin-Ye y luego, ante los ojos de todos, también plantó una semilla en la mejilla de Lin-Ye. Mill-Ye. ¿Tú? Ill-Ye a un lado señaló a Mill-Ye frente a ella con su dedo. No esperaba que Mill-Ye hiciera tal cosa. ¿Qué pasa, Ill-Ye? ¿No es así como deberías decir adiós? Mill-Ye lo dijo con total naturalidad. Al escuchar las palabras de Mill-Ye, Ill-Ye no pudo evitar gritar. Ese no es el caso. Xiao Rin es la hermana divina del hermano Lin-Ye. También soy la hermana del hermano Lin-Ye. El mundo de Mill-Ye es muy simple. De su infancia, solo recuerda una habitación Ishiro en Mill-Ye. Solo en este mundo conoció a sus tres amigos, Tosakarin, Ill-Ye y Lub-Ye. Su mundo es muy simple y muy simple. En su impresión, podría haberlo llamado hermano Lin-Ye, y Lin-Ye fue muy amable con ella, por lo que podría haber considerado a Lin-Ye como su hermano. Pensando en esto, Mill-Ye saltó de los brazos de Lin-Ye. Luego, tomó el dedo meñique de Ill-Ye y señaló la mejilla de Lin-Ye y preguntó. Ill-Ye, ¿no te despides del hermano Lin-Ye? Lo olvidaré. Además, Tuish y Aolin se besaron uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Yo, no tengo espacio. Sí, Mill-Ye inclinó la cabeza y señaló la boca de Lin-Ye. ¿No queda todavía algo en el medio? Ah. Mill-Ye, chico malo. Al escuchar las palabras de Mill-Ye, la cara de Ill-Ye se puso roja y le dijo a Mill-Ye. Adiós, hermano Lin-Ye, adiós, hermana Lub-Ye. Luego, Ill-Ye también se fue de aquí directamente. Al ver a Ill-Ye huir, Mill-Ye no pareció entender lo que sucedió. Al ver esa expresión, Lin-Ye solo pudo tocar su cabecita vacía y pensar. Esta Mill-Ye es tan inocente y linda. Capítulo 195 Saber, ayúdame a luchar. Ayúdame a luchar contra el castillo. En este momento, dentro de este castillo, una figura elegante de cabello blanco mira el mundo exterior a través de la ventana. Todos han estado muy tranquilos estos últimos dos días. Iris-Biel miró la figura a su lado, y después de escuchar las palabras de Iris-Biel, no pudo evitar mirarla. Tal vez sea por Lin-Ye. Su intimidación es demasiado grande. Todos tienen alguna relación con Lin-Ye. Antes de que Lin-Ye expresara su postura, nadie tomaría la iniciativa de provocarlo. Es digno de ser rey y la situación general se puede ver de un vistazo. Sin embargo, si esto continúa así, me temo, Iris-Biel no podía evitar fruncir el ceño. Cada vez que un espíritu heroico moría en la batalla y su poder mágico era absorbido por el Santo Grial, Iris-Biel podía sentir ese poder erosionándola nuevamente. En ese momento, Iris-Biel estaba extremadamente nerviosa, porque no lo hace. No sé cuándo será afectada por el Santo Grial y luego tragada. Pero afortunadamente, Lin-Ye dijo que me ayudará a cuidar de Ilia. Creo que no me mentirá. Iris-Biel mostró una sonrisa, y en ese momento, de repente vio una figura acercándose aquí en la nieve. ¿Quién irrumpió realmente en mi castillo de Inzverno? Iris-Biel colocó la magia en sus ojos, y luego vio claramente la figura frente a ella. Esta figura era Lin-Ye. ¿Por qué está Lin-Ye aquí? Vamos a recibirlo. Iris-Biel se levantó y la llevó directamente al pasillo. En ese momento, Lin-Ye ya estaba parada en el pasillo esperando. Lin-Ye, ¿por qué estás aquí? Al mirar a Lin-Ye frente a ella, no podía ver a través de Lin-Ye. Si Lin-Ye venía a pelear, no había forma de que no trajera un espíritu heroico con él. Vamos, hazme un favor. Lin-Ye caminó directamente a su lado y le tomó la mano. Bueno, ¿qué pasa, Lin-Ye? ¿Me necesitas para algo? Ayúdame a luchar. Bueno, ¿con quién, o pensando directamente en los dos enemigos actuales, Lin-Ye no pudo evitar negar con la cabeza después de escuchar estas palabras. No es este mundo, es el mundo de Moilia. Allí hay un enemigo con el que es bastante difícil lidiar. ¿Vas a ir a otro mundo? Entonces yo también iré. Otro. Iris-Biel también dijo con entusiasmo que hacía mucho que quería ver ese mundo. Pensó que era solo un deseo extravagante. Inesperadamente, Lin-Ye tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio, Iris-Biel, naturalmente, no quiere perdérselo. No es, no es imposible llevarte conmigo, pero si me dejas así, no tengo miedo de ser peligroso. No. Si me llevas, estaré en peligro. A menos que me lleves, de lo contrario, nunca permitiré que me lleves. Iris-Biel estaba en problemas en ese momento, y al mirar a Iris-Biel así, Lin-Ye solo podía sacudir la cabeza con impotencia. En el peor de los casos, podría llevarla allí y traerla de regreso con Xiao-Lin mañana. Lin-Ye asintió y, al ver a Lin-Ye asentir, en este momento, Iris-Biel no pudo evitar hacerse a un lado con entusiasmo, apúrate, 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 no puedo esperar. Vámonos rápido. Al mirar a la emocionada Iris-Biel frente a él, Lin-Ye solo pudo suspirar. Esta Iris-Biel es realmente una gran lolita. En este momento, el mundo de la chica mágica y Lya, son más de las cero en punto, ¿por qué no viene Lin-Ye? Tosaka Rin miró su reloj. No podía esperar más, así que miró a las dos niñas a su lado. De acuerdo, vamos. No lo esperes. Pero, ¿no dijo el hermano Lin-Ye que este espíritu heroico es peligroso? Y ya no pudo evitar pensar en lo que dijo Lin-Ye. Sin embargo, Lu-Bi a un lado mostró una expresión de confianza. ¿Qué pasa, todavía tienes miedo? ¿No escuchaste lo que dijo Xiao-Lin? Somos el protagonista. No es tan fácil meterse en problemas, así que no te preocupes, no podemos hacerlo sin él, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Lubia, Miyu y Lya sacudieron la cabeza con impotencia y luego caminaron directamente hacia la barrera mágica frente a ellos. La batalla comenzó. Aunque las dos pequeñas lolitas habían aprendido a volar, en ese momento, las dos pequeñas lolitas estaban constantemente luchando contra la proyección de Medea en el aire. Con el poder de las dos pequeñas lolitas, no fue difícil derrotar a Medea. Demasiado difícil derrotar a Xiao, pero en este momento, ocurrió un accidente. Medea abrió los brazos y, de repente, en toda la barrera espacial, aparecieron círculos mágicos con magia grabada y luego, rayas rojas. La magia se convirtió en energía violenta. ¡Bum! ¡Bum! Los cañones mágicos volaron hacia las dos pequeñas lolitas. Medea finalmente usó su propio truco. Lo más aterrador de un mago es lo que es poderoso. Esta pequeña habilidad. La formación está hecha. Porque mientras haya tiempo, cualquier lugar del mundo puede convertirse en su taller de magia. Y en este momento se establece la posición y se lanza la patrulla. Capítulo 196. Engañar a hombres y mujeres. El hombre y la mujer infieles Medea usaron la formación para transformar toda la barrera mágica. El poder de cada marca mágica es equivalente a la potencia de fuego de un mago de nivel canónico. Sería suficiente para destruir toda la ciudad de Fuyuki. Frente a tal potencia de fuego, las dos pequeñas lolitas solo podían seguir esquivando en este momento. ¡Bum! 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 Bajo el constante ataque del poder mágico, las dos pequeñas lolitas no pudieron evitar levantar una barrera para bloquearlo. Por un momento, las dos pequeñas lolitas parecieron, no estar en peligro, pero era imposible atacar bajo tal potencia de fuego. ¡Miyu! Esto no funcionará, tienes que, de lo contrario, usaré la barrera. Para bloquear el ataque, y luego deberías aprovechar la oportunidad para usar magia para atacar. Si continuamos así, definitivamente no podremos aguantar. Después de escuchar las palabras de Illya, Millu asintió en silencio. Entonces, las dos pequeñas lolitas finalmente comenzaron a moverse. ¡Bum! 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 Los ataques mágicos cayeron sobre la barrera de Illya como gotas de lluvia. Poder en el bastón mágico 527 en su mano. Finalmente, cuando el poder mágico de Millu alcanzó su punto máximo, Millu miró a Illya a su lado. Eso es todo, Illya. ¡Bum! Illya asintió y luego, sobre el rubí en su mano, una barrera mágica voló directamente hacia el cielo. Los ataques fueron bloqueados por la barrera, pero la barrera también temblaba. Millu de repente agitó las alas detrás de él y corrió hacia adelante, ¡Bum! Eso es todo, en este momento, la barrera de Illya finalmente se hizo añicos bajo el fuego del cañón de Medea, y finalmente completó su misión final. Cayó en un estado de carga a corto plazo. El cuerpo de Millu se convirtió en una luz blanca, y la varita mágica en su mano hizo clic directamente en una tarjeta. Esta tarjeta no era otra que Jilly le dio a la tarjeta de clase. Al segundo siguiente, una cadena sale directamente de la tarjeta. Momentáneamente, ató a Medea en el cielo y luego, el cuerpo de Millu llegó a Medea. Genial. Estoy a punto de lograrlo. La varita mágica en mi mano está a punto de golpear a Medea. Sin embargo, en esta milésima de segundo, detrás de Medea, las marcas mágicas aparecen una tras otra. Finalmente completó su misión. Carga completada ataque de nuevo. El cielo lleno de luz cayó, ¡Bum! En un instante, Millu fue tragada por el océano de luz. ¡Meillu! Todos miraron con horror la pequeña figura en el cielo, pero en ese momento, la pequeña figura desapareció en el océano de luz. En este momento, solo quedaba un pensamiento en la cabecita de Millu. ¿Es esto un fracaso? Hermano, lo siento, no cumplí tu pedido. No podía trabajar duro para sobrevivir, justo cuando Millu estaba pensando, una figura apareció de repente frente a Millu, agitándose. De repente, Millu sintió que su cuerpo caía en un cálido abrazo, y el sonido retumbante seguía sonando en sus oídos, Millu abrió los ojos. En sus ojos, una figura la sostenía con fuerza en sus brazos. Esos ataques cayeron sobre él, pero no le importó en absoluto. ¿No te dije que me esperaras? ¿Por qué tienes tanta prisa? Lin Ye frunció el ceño y criticó a Meillu frente a él, y al escuchar las palabras de Lin Ye, Meillu también se sintió muy avergonzado. Enterró su cabecita en los brazos de Lin Ye. Lo siento, hermano Lin Ye. Bueno, está bien, vámonos a un lado. Lin Ye agitó su mano y el pequeño cuerpo de Millu voló directamente hacia Illya en el otro lado. En este momento, todos descubrieron que en este momento, en el centro del campo, aparecieron dos figuras en algún momento. De estas dos figuras, una era Lin Ye y la otra era una figura completamente desconocida. Esta figura lleva un traje de hombre, pero su figura es la de una mujer extremadamente hermosa. Esta figura no es otra que mi rey. Lo impactante fue que estos cañones mágicos cayeron directamente sobre ellos dos, pero este poder no los lastimó en absoluto. Esto es natural, Lin Ye y mi rey, uno es el Kai de sangre del dragón malvado y el otro está en contra de la magia. Estas dos personas básicamente ignoran los ataques de Medea. Lupia miró a las dos personas que ni siquiera intentaron esconderse del feroz ataque, y no pudo evitar abrir la boca. Estos dos tipos. Están haciendo trampa. Lin Ye, ¿es este el enemigo? Mi rey señaló a Medea frente a él. Mientras Lin Ye diera una orden, ella saldría corriendo directamente. Sin embargo, Lin Ye la detuvo. Tu enemigo no es este, déjamelo a mí. Mientras Lin Ye hablaba, agitó la mano y One Lee Feixian apareció directamente detrás de Lin Ye. Dado que Medea intimidó a dos niños mientras yo estaba fuera, entonces, como padre, tengo que aliviar la ira de dos pequeñas lolitas. En el momento en que la voz de Lin Ye cayó, sus alas batieron. Entonces, ante los ojos de todos, una luz blanca se elevó hacia el cielo. Lin Ye, actúa. Capítulo 197. Tres segundos es el romance de un hombre. Tres segundos y tres es un momento romántico para un hombre. Bajo la mirada de todos, en el primer segundo. Una luz blanca se elevó hacia el cielo y los cañones mágicos aterrizaron en la luz blanca. La velocidad de la luz blanca no se detuvo ni por un segundo. El segundo segundo. Esta luz blanca apareció en el cielo y frente a Medea. Bajo la luz blanca, apareció una espada dorada brillante en la mano de Lin Ye. Esta espada era exactamente otro tesoro en el árbol. Una luz dorada apareció en el cielo nocturno. Luego, el cuerpo de Medea en el cielo se detuvo y ondas de magia aparecieron en su cuerpo. Luego, con un estallido, su cuerpo se convirtió en una luz que llenó el cielo. La figura de Lin Ye cayó, Lin Ye le dio unas palmaditas en la ropa y luego extendió la mano y la deslizó. Luego, una tarjeta pintada cayó directamente en las manos de Lin Ye. Lin Ye tomó la tarjeta y luego la puso en sus brazos en silencio. Con la adición de una serie de habilidades y fantasmas nobles como la armadura de sangre del dragón malvado, espada en el árbol más volar en el árbol, un espíritu heroico como Medea, que no tenía poderosas habilidades de ataque ni expresaba habilidades defensivas, fue asesinado en solo un instante. En este momento, Lin Ye se acercó a Illya, Miyulu y Aito Sakarrin, y ahora, estas cuatro personas todavía parecían no responder. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan aturdido? Después de escuchar las palabras de Lin Ye, las cuatro chicas reaccionaron. En este momento, Tosakarrin no pudo evitar suspirar, Lin Ye, tú, qué pervertido. Hoy, realmente vio la fuerza de Lin Ye. Derrotó claramente a un espíritu heroico que era tan difícil de tratar, y fue una muerte instantánea. Lin Ye, tu fuerza es cada vez más fuerte. Definitivamente eres mejor ahora de lo que eras. La última vez. Lancelot es mucho más fuerte cuando lucha contra él. Se puede ver que la fuerza de Lin Ye se ha vuelto mucho más fuerte, sin embargo, esto no es suficiente para causar pánico. Gracias por el cumplido. Lin Ye sonrió, luego giró la cabeza, y miró la barrera mágica en el otro lado, un poder mágico creciente comenzó a temblar. ¡Bum! Genial, finalmente salimos. Mi rey, te dejaré a esta persona en tus manos. Vamos, te estaré vigilando. Después de escuchar las palabras de Lin Ye, mi rey ya sintió, estaba segura, no te preocupes, no importa, quien venga, definitivamente lo haré. Dicho esto, mi rey vio claramente la figura frente a él, el casco negro, la espada negra y roja en su mano y el rostro que era exactamente igual al de ella. ¿No es esa figura nada menos que ella misma? Lin Ye. Esto es. Mi rey miró a Lin Ye a su lado en estado de shock. No esperaba que Lin Ye le pidiera ayuda, pero el enemigo resultó ser ella misma. Vamos. Mi rey, creo que puedes hacerlo. Después de que Lin Ye terminó de hablar, tomó a las cuatro mujeres y se escondió muy lejos. Cuando estos dos cañones ligeros comenzaron a disparar, la defensa de Lin Ye era alta, por lo que no tuvo miedo, pero estas cuatro cuarenta y cuatro mujeres no pudieron detenerlas. Cuando Lin Ye se fue, mi rey no pudo evitar suspirar. Entonces, un poder mágico cubrió el cuerpo de mi rey, una armadura azul y blanca apareció en su cuerpo y en sus manos, un fuerte viento seguía girando. Al ver la transformación de mi rey, Tosaka Rin detrás de Lin Ye no pudo evitar abrir mucho los ojos. Aunque las dos personas frente a ellos eran una negra y otra azul, se dieron cuenta de que estas dos personas eran exactamente iguales. Ellos, ese, el cuerpo de la carta de clase espíritu heroico es, la existencia frente a ti, el legendario rey Arturo, Artoria y Pendragón de Gran Bretaña. Al escuchar las palabras de Lin Ye, las cuatro chicas de cuarenta y cuatro años se sorprendieron. El verdadero y falso rey Arturo se conoció en esta pequeña ciudad de Fuyuki. Esto fue algo en lo que nunca se atrevieron a pensar, pero hoy vieron aquí estamos. Y la persona que hizo que este milagro sucediera es, este hombre misterioso a nuestro lado. Está bien, no te sorprendas, date prisa y echa un vistazo. Mientras Lin Ye hablaba, miró no muy lejos. Allí, una figura blanca estaba parada allí en silencio. Con la vista de Lin Ye, podía ver claramente que los ojos de la figura siempre lo estaban mirando, para ser precisos, estaba Ilia a su lado. Esta figura no era otra que Iris Biel, que acababa de llegar del mundo. Miró a Ilia frente a ella y no pudo evitar revelar una sonrisa maternal. ¿Así se verá Ilia en el futuro? Es realmente lindo. Al verla así, debe estar muy feliz. Es una lástima, Iris Biel no pudo evitar suspirar. Pensó en ella misma, en Emilia Kiritsugu, en la pequeña Ilia esperándola en el castillo de Inzvern y en Lin Ye, una triste profecía. Iris Biel no pudo evitar murmurar para sí misma. Ilia, lo siento, definitivamente conseguiré el santo grial, te salvaré. Capítulo 198 Espada sagrada de la luz contra espada sagrada de la oscuridad Al otro lado de la espada sagrada de la luz y la espada sagrada de la oscuridad, en este momento, mi rey se ha encontrado con la proyección de mi rey. En este momento, mi rey se siente muy incómodo sin importar cómo lo mire. Impotente. ¿Cómo crees que está peleando consigo misma? Todo se siente extraño, pero afortunadamente, la proyección opuesta no parece ser consciente en absoluto, de lo contrario sería un poco vergonzoso. Pensando en esto, mi rey silenciosamente tomó la espada en su mano. Olvídalo, no pienses tanto, es sólo una proyección, simplemente mátalo. Mi rey respirando y al segundo siguiente, su cuerpo comenzó a moverse. Y en el momento en que mi rey actuó, la proyección de 5227. Ellos también comenzaron a moverse y los dos simplemente se golpearon ligeramente. Sin embargo, en este momento, el poder explosivo de los dos emocionó mucho a todos. ¡Bum! ¡Bum! Mi rey y su proyección seguían atacándose entre sí. La habilidad de mi rey es la intuición. Por lo tanto, aunque la proyección no tiene conciencia, tiene la intuición del manejo de la espada en sus huesos. Pero ella pudo competir de manera uniforme con mi rey. Es interesante. Lim Rie miró la proyección de nuestro rey frente a él. No esperaba que la fuerza de esta proyección fuera tan alta. En este momento, Lim Rie no pudo evitar asentir en su corazón ante su sabiduría. Los atributos de mi rey son muy altos, junto con la espada de la victoria en su mano, las habilidades defensivas de Lim Rie son básicamente inútiles y el cañón del mapa de mi rey es demasiado poderoso, la confrontación frontal de Lim Rie no terminará bien. Magia rúnica, y mi rey es bueno en magia, por lo tanto, si Lim Rie quiere ganar contra mi rey, solo puede confiar en el bello cino de oro para probar suerte y en el ángel del traje de la muerte para probar suerte. Sin embargo, Lim Rie solo tuvo suerte. Su suerte no fue muy buena, así que por razones de seguridad, Lim Rie detuvo a mi rey. Efectivamente, el ataque de mi rey en este momento fue particularmente hermoso. Los dos se volvieron cada vez más intensos. La espada larga negra y la barrera del rey del viento de mi rey produjeron una luz deslumbrante en la colisión constante. El fuerte viento hizo volar la ropa de todos los que miraban esta batalla, especialmente las colas de caballo gemelas de Lim, que soplaban constantemente en este momento. Volando en el aire. En ese momento, a Tosakarrín no le importaba en absoluto. Simplemente miró en silencio la batalla frente a ella y murmuró para sí misma. ¿Es eso, un verdadero espíritu heroico? Originalmente, en los corazones de Tosakarrín y los demás, estos eran los llamados espíritus heroicos, las cartas tenían su propia conciencia, por lo que no debería haber mucha diferencia en fuerza, pero ahora, la apariencia de mi rey subvertida sus ideas. Pero en este momento, Lim Rie le gritó felizmente a mi rey. Mi rey. Deja de jugar. Habla en serio para no escuchar las palabras de Lim Rie. Mi rey agitó la espada larga en su mano. Cepillo. Mi rey fue derribado a varios metros de distancia. En este momento, mi rey levantó la espada larga. Espada en su mano en alto, y luego el martillo del rey del viento espada. El violento tornado siguió girando, y las rocas en el suelo fueron levantadas por el viento, destrozadas y luego convertidas en polvo fino. Golpeé la proyección de mi rey. Y King Projetion levantó la espada en su mano para resistir, y luego, ¡bang! King Projetion fue derribado directamente y luego cayó pesadamente al suelo. El suelo ya se estaba agrietando. La proyección de mi rey se sostuvo con la espada larga en su mano y luego se levantó lentamente. Al mirar esa, proyección bastante miserable de mi rey en el suelo, Lim Rie no pudo evitar susurrar. ¡Guau! Como se esperaba de una mujer, mi rey es tan cruel conmigo, mi rey es un espíritu heroico. Incluso si Lin Yee habla en voz baja, todavía puede escucharlo. En este momento, mi rey no pudo evitar poner los ojos en blanco con encanto después de escuchar las palabras de Lin Yee. ¿Por qué no eres más despiadado? Después de matar al otro lado, la proyección de mi rey también puede haber descubierto que él no es el oponente del oponente en este momento. Entonces, en la espada negra en la mano de la proyección de mi rey, un poder mágico negro. ¡Bum! El violento poder de la magia negra sorprendió a la gente. Al ver el movimiento de la otra parte, el rey no pudo evitar apretar la espada larga en su mano. ¿No podría saber lo que la otra parte quería hacer? ¿Finalmente has usado tu noble fantasma? No conozco tu noble fantasma. Mientras mi rey hablaba, ella una vez más levantó la espada larga en su mano. Sin embargo, esta vez, en su mano, el fuerte viento de la barrera del rey del viento se disipó gradualmente, y luego, una brillante espada dorada apareció frente a todos. Sosteniendo la espada en la mano de mi rey, Lin Yee también se emocionó, a pesar de que la había visto innumerables veces en el anime. 4. Pero esta es la primera vez que lo veo con mis propios ojos. Al lado de Lin Yee, las cuatro mujeres tenían la boca bien abierta y no podían cerrarla. Del otro lado, la proyección de mi rey se comportaba de la misma manera, y a su alrededor, la magia oscura parecía ser capaz de tragarlo todo. Sin embargo, del otro lado, la escena de mi rey era completamente diferente a la de este lado. Noble fantasma liberado. Mi rey dio una orden, y junto a ella, rayos de luz dorados flotaron desde el suelo, desde el cielo y desde su cuerpo. Estos rayos de luz entraron en la espada sagrada de mi rey en respuesta a la respuesta de la espada sagrada. Durante un tiempo, solo quedaron dos colores en el mundo. Eso es. Luz y oscuridad. Capítulo 199 ¿Está realmente bien elogiarme así? ¿Está realmente bien elogiarme así? Interrogación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Boom. Boom. Dos rayos de luz atravesaron el cielo nocturno al mismo tiempo. La distancia entre estos dos rayos de luz se hizo cada vez más cercana. Finalmente, estos dos rayos de luz se encontraron en el cielo nocturno. Boom. Bajo la fuerte colisión, todo el suelo comenzó a temblar y las rocas volaron desde el suelo, volaron por el aire, se convirtieron en polvo y desaparecieron en el cielo. Boom. Boom. La colisión entre la luz dorada y la luz negra se hizo cada vez más intensa. A medida que se extendía una onda, toda la barrera se sacudió. Finalmente, la luz dorada y la luz negra alcanzaron su punto máximo. Con un fuerte ruido, esta pequeña barrera mágica finalmente no pudo resistir el bombardeo de los dos tesoros anti-ciudad, y comenzaron a aparecer grietas. Toda la barrera se derrumbó por completo. Linnie gritó once, y luego, detrás de él, Wanlifeifei se abrió directamente y extendió sus manos izquierda y derecha y abrazó a Lubia y Tosakarrin a su lado. Luego agitó sus alas y los tres volaron directamente hacia ellos. Un lugar lejano. Lo mismo ocurrió en el otro lado. Ilya tomó la manita de Miyu y rápidamente evitó la pelea aquí. Después de que todos se alejaron de aquí por mil metros, vieron que, la luz dorada se estaba volviendo cada vez más fuerte, finalmente, esta luz dorada. Aplastó por completo la luz negra. La luz negra fue tragada por el color dorado, y luego hice pillo. Entre el cielo y la tierra, un rayo de luz dorado se elevó hacia el cielo. Este rayo de luz era tan hermoso. Al mirar el rayo de luz frente a él, Linnie no pudo evitar sonreír. Sabía que esta batalla había terminado y la persona que gana es, naturalmente, la persona que tiene en mente. La luz dorada iluminó el cielo nocturno. En esta luz dorada, una figura se acercó lentamente. Cuando vio a esta persona, Linnie mostró una sonrisa y quiso darle un cálido abrazo al guerrero que regresaba. La figura se acercó a Linnie, y no pudo evitar quedarse atónita cuando miró los brazos abiertos de Linnie frente a ella. Linnie, ¿qué estás haciendo? Bueno, por supuesto que quiero darle a mi amigo un abrazo de celebración lo antes posible. Linnie dijo con total naturalidad, y después de escuchar las palabras de Linnie, Linnie, mi rey estaba indefenso, y luego también le dio un abrazo a Linnie. Como resultado, mi rey. Duele mucho. ¿Puedes quitarte la armadura antes de volver a abrazarnos, ah? Linnie le dio un abrazo feroz y la nefrita se llenó de abrazos cálidos y fragantes. La armadura de mi rey destruyó todas las fantasías de Linnie, excepto, ya no siento nada. Al ver a Linnie así, la cabeza de mi rey se llenó de hilos negros. Dejó de hablar y simplemente tiró la tarjeta, y luego la arrojó directamente a Linnie frente a ella. ¿Es esto lo que quieres? Linnie la tomó y vio que esta carta era exactamente la carta de mi rey, al mirar el patrón, Linnie puso la carta directamente en sus brazos. Sí, eso es todo. Gracias, mi rey. De nada. Perteneces a Xiao Moi y eres mi amigo. Así es como debería ser. Solo amigos. ¿Alguna vez has considerado agregar una palabra delante de tus amigos? Por supuesto, Linnie quería agregar un nombre y convertirse en novio, y después de escuchar las palabras de Linnie, mi rey también reaccionó. Sí, por supuesto que tengo que agregar una palabra. Sí, sí, agrega una palabra. Un destello de luz brilló en los ojos de Linnie. ¿Este rey también tiene una buena impresión de mí? Sí, eres mi buen amigo. Al escuchar las palabras naturales de mi rey, el rostro de Linnie se puso pálido instantáneamente. Linnie miró a mi rey frente a él con una sonrisa amarga. No supo qué decir por un momento. Olvídalo, cultivemos lentamente nuestra relación de ahora en adelante, y tenemos que comer nuestra comida un bocado a la vez. Linnie negó con la cabeza y luego miró a las dos bellezas grandes, dos pequeñas y cuatro cuarenta y cuatro a su alrededor. Está bien a todos, nuestra batalla ha terminado. Regresemos y descansemos bien. Al escuchar las palabras de Linnie, las mujeres frente a ellas también asintieron. Primero voy a volver a la cama. Hermano Linnie 527, hermanas, adiós. Y ya tiene clase mañana y se escapó de nuevo esta noche, así que, por supuesto, tiene que regresar temprano. Por otro lado, Lubia y Tosakarrín también se despidieron de Linnie y se fueron de aquí. Antes de irse, tanto Tosakarrín como Lubia miraron a mi rey al unísono. La actuación de mi rey hoy es realmente, los sorprendió mucho. Y Millou no sabía si estaba acostumbrada, así que saltó a los brazos de Linnie y besó a Linnie en la mejilla. Adiós, hermano Linnie. Después de terminar de hablar, Millou saltó de los brazos de Linnie y alcanzó a Lubia al frente. Linnie, parece ser muy popular entre los niños. La voz de mi rey sonó en los oídos de Linnie. Entonces, Linnie miró a mi rey. En este momento, mi rey dijo seriamente. Puedes ganarte la aprobación de los niños, Linnie, parece que eres una persona muy amable. Una persona muy amable. Bueno, rey mío, ¿es verdad que me alabas tanto? Capítulo 200 Salto de Fuerza Un salto de Fuerza la 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 la. En la noche oscura, Illya llegó a la puerta de su casa tarareando una pequeña canción, obviamente Illya estaba de buen humor hoy. El hermano Linnie es tan poderoso. Hoy conquisto dos cartas en un día. Mientras trabaje más duro, puedo conseguir las dos cartas restantes. Mi misión finalmente ha terminado. A Illya no le importa quién conquiste la carta, siempre y cuando no afecte su vida después de conquistarla, será muy feliz. Sin embargo, algo trágico sucedió justo en su patio trasero. Illya, que estaba a punto de soltar el rubí y volar a casa, de repente descubrió que frente a ella, una hermosa figura de cabello blanco estaba mirando en silencio. Su madre. Illya quedó atónita por un momento y su cuerpo comenzó a temblar. Siempre había ocultado a su familia el hecho de que era una chica mágica. Ahora, ¿qué hizo Illya? Mamá, yo, lo siento, Illya no sabía qué decir, así que bien podría disculparse primero. Y después de escuchar la disculpa de Illya, Illya frente a mí abrazó a Illya directamente. Illya estaba completamente confundida. No sabía en absoluto lo que pasó. ¿Por qué su madre estaba tan emocionada en este momento, Iris Biel se arrodilló y miró a Illya? Frente a ella, tocó el cabello de Illya con una sonrisa. En este momento, Iris Biel se llenó del brillo del amor maternal. Esta Iris Biel es naturalmente la Iris Biel de este mundo, Iris Biel sabe que no importa quién obtenga el Santo Grial, como un... Como un mana artificial, está destinada a convertirse en el contenedor del Santo Grial, por lo que también está destinada a morir. Estaba destinada a no poder ver a su hija, pero en ese momento, al mirar a Illya en sus brazos, se sentía cada vez más emocionada. Illya, bueno, ¿qué pasa, mamá? Estás actuando extraña hoy. Además, la ropa que llevas está recién comprada. Son muy hermosas. Sí, Iris Biel sonrió, luego soltó la mano que sostenía a Illya y luego le dijo al oído. Está bien, Illya, se hace tarde, regresa rápido. Vete a dormir, no te levantes mañana. ¡Hum! Illya no entendió lo que pasó, pero asintió obedientemente, luego se dio la vuelta y corrió escaleras arriba. Al ver desaparecer la espalda de Illya, Iris Biel no pudo evitar bajar la cabeza y suspirar. Ella es muy linda, Iris Biel. Tu hija será muy linda en el futuro. Detrás de Iris Biel apareció la figura de mi rey. Sí, ella es realmente linda. Iris Biel miró la habitación de Illya con una sonrisa y luego se giró para mirar al rey a su lado. Está bien, volvamos a buscar al Indye. Deberíamos volver mañana. ¡Hum! Ella asintió y luego caminó hacia la librería de Linye con Iris Biel frente a ella. En este momento, en la habitación de Linye, Linye estaba mirando el panel de su sistema. En el panel del sistema, Linye pudo ver claramente que sus puntos eran sorprendentemente 1,47 millones. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Después de acumular tanto, creo. Puedo tener 10 millones de puntos en, un mes. Linye mostró una sonrisa y luego miró a los suyos. Ahora Linye no está ansioso en absoluto. Ya tiene el líquido de esencia de espíritu lunar y la armadura de sangre del dragón malvado, así como un conjunto de paños sagrados dracónicos. Para atacar, ahora tengo también mi carta de rey y la carta de Kuchulaín, un tesoro antipersonal y antiegécito. Un noble fantasma que desafía a la ciudad. Los métodos de ataque actuales de Linye no faltan en absoluto. En cuanto a habilidades, Linye tiene el caballero que nunca muere con las manos desnudas y artes marciales infinitas. Incluso en términos de suerte, Linye también tiene el ángel de la muerte y el vellocino de oro. Linye es casi perfecto. ¿Qué le falta a Linye ahora? Sistema, ¿para qué crees que deberían usarse mis puntos ahora? Al escuchar las palabras de Linye, el sistema no pudo evitar decir. Maestro, su fuerza actual ya es muy buena. Lo que realmente le falta ahora son, sus propios atributos. Es cierto que sus atributos son muy poderosos en comparación con la gente común, sin embargo, en comparación con existencias como espíritus heroicos, todavía son mucho más débiles. Al escuchar las palabras del sistema, Linye no pudo evitar asentir. Sí, sus atributos eran demasiado bajos. Sistema, ¿tienes algo, que pueda mejorar mis atributos? Tener. El sistema decía directamente. Hay varias formas de mejorarlo. La primera es la sangre del dragón rojo, que puede aumentar el nivel mágico del maestro. Puntos requeridos, 200.000. El poder mágico es suficiente por ahora, el próximo. La segunda opción, el trébol de la suerte, aumentará la suerte del propietario. Necesito puntos, 50.000. Para actualizarlo, solo necesitas estos puntos, que son 50.000 puntos, para que puedas canjearlos por mí. Sí señor. Cuando la voz del sistema cayó, la suerte de Linye cambió por completo. Linye miró los atributos frente a él con satisfacción y luego miró la siguiente opción. El tercero, el objeto mundial, la fuente de poder, requiere 200.000 puntos. El efecto es aumentar la fuerza del usuario al nivel 1. Nada mal, económico y asequible, lo canjeé. Linye usó sus manos un poco y luego gastó otra suma de puntos, y luego, Linye también sintió que su poder había alcanzado un nivel. Con entusiasmo, Linye miró la siguiente opción. El cuarto, Noble Fantasma, Indestructible Laylight. Versión completa nivel. Más más categoría. Noble Fantasma antipersonal, requiere 4.000.000 de puntos. Efecto 1. Mejorar todos los atributos del usuario en un nivel. Efecto 2. Todas las cadenas se rompen. Nivel de luz del lago sobrecargado. Más más tipo anterior modificado por el juego. Noble Fantasma anti-ejército ejerce una carga excesiva sobre la luz del lago plana como un espejo, lo que hace que el poder mágico escondido en ella se desborde y se desborde. Utilizado como ataque. Debería haber sido un intento deliberado de no liberar el poder mágico como un corte de luz, para que estuviera más cerca de la habilidad de espada liberada cuando golpea al oponente. Maldita sea, sistema, la espada del Ancelot es tan cara. Cuesta 4.000.000 de puntos. Por supuesto, maestro, mire más de cerca. Esta espada no es, la que está en la mano de Mad Lancelot. Este es un noble fantasma completo. También viene con su propio noble fantasma anti-ejército. ¿Es posible que un fantasma tan noble sigue siendo útil? ¿No vale 4 millones? Al escuchar las bien fundadas palabras del sistema, Limby no pudo evitar suspirar impotente. También sabe que este noble fantasma vale 4 millones, pero el problema ahora es que no tiene 4 millones para recaudarlo. Una vez que haya recaudado 4 millones, no tendrá que esperar mucho más. Oye, sistema, vamos. Déjame seguir subiendo cómics. Explicar capítulo 201 Todo es culpa del tiempo. Es culpa de todo el tiempo, los cómics de Eiji se han actualizado. En este momento, cada figura está esperando los cómics que tienen frente a ellos. Como el primer cómic que Limby trajo a este mundo, la evaluación sigue siendo muy buena. Desliza Con un mensaje recordatorio, el público comenzó a mirar los cómics frente a ellos. No hay nada especial en los cómics de hoy, pero lo más sorprendente es y en este momento. Tosaka en casa, Tokioni Tosaka está leyendo los cómics frente a él. Aunque a Tokioni no le gusta leer cómics, para entender la información de todos, Tokioni Tokioni comenzó a leer los cómics sin dudarlo. El cómic de hoy parece que yo soy el protagonista. Tokioni Tosaka miró el cómic frente a él. La historia del cómic era muy clara. Él y Kotomine Kirei conversaron alegremente, y luego felizmente le dio un regalo a Kirei Tokiomi. Tokiomi sabía que una espada es una prueba de que eres un mago. Al ver esto, Tokioni Tosaka no pudo evitar asentir y comentar. Sí, sí, Kotomine Kirei ha hecho todo lo posible por mí. En unos días, le entregaré el certificado de mago al 573. Cuando Tosaka Tokioni estaba mirando felizmente, en el momento en que se dio la vuelta en el manga, de repente, Kotomine Kirei se apuñaló por la espalda con gran placer. ¿Qué? Los ojos de Tokioni Tosaka se abrieron. No podía creer cómo su discípulo pudo matarlo. Cuando vio los recuerdos de Linje sobre Kotomine Kirei detrás de él y comprendió la naturaleza del placer de Kotomine Kirei, Tokioni Tosaka dejó de hablar. En este momento, los ojos de Tokioni Tosaka se quedaron en el final del cómic, y luego miró los diversos comentarios. Es muy satisfactorio. Tokioni Tosaka finalmente recibió su lonchera. Sí, se lo merece. Si no fuera por él, ¿cómo podría Sakura ser tan miserable? Deja de hablar, todo es culpa de Tokioni. Sígueme abajo. Todo es culpa de Tokioni más uno. Todo es culpa de Tokioni más dos. Todo es culpa de Tokioni más diez. Mirando los comentarios de estas personas, todos fueron muy agradables a la vista, y ninguno de ellos se quejó por sí mismo. Después de pensar en esto, Tokioni Tosaka no pudo evitar sacudir la cabeza. Ahora está muy enojado y quiere liberar su dolor y su ira internos. En este momento, necesita encontrar un objetivo para desahogar su ira y, obviamente, Kotomine Kirei, quien lo asesinó en los cómics, es, el mejor candidato. Jaja, realmente conocí a alguien con el ceño fruncido de Shusaka Tokioni. Quería fingir que no había visto el cómic, pero sabía en su corazón que definitivamente no podía fingir que no lo había visto. No sé qué está pensando Kotomine Kirei ahora. Hagámoslo de esta manera. Si viene aquí abiertamente, le quitaré su hechizo de mando y le dejaré salir de la ciudad. Pero si no viene... Tosaka Tokioni mostró una expresión pensativa. Si no viene, no tendré más remedio que cazarlo. Pensando en esto, Tokioni Tokioni marcó el número de Kotomine Kirei en su teléfono móvil. Lo siento, el usuario que marcó se ha cerrado, por favor espere. El tono rápido hecho por Lin y eso no en la máquina lunar, y después de escuchar esta frase, Tokioni Tokioni entendió. Obviamente, Tokioni Tokioni tenía algo en su corazón. Después de pensar en esto, Tokioni Tokioni no pudo evitar correr hacia el resplandor. Cuarto dorado. Le dijo respetuosamente a Hinshining. Querido rey, su ministro ha encontrado un obstáculo. No lo sé. Ahora, utilice su poderoso poder para ayudarme a eliminar el obstáculo y mantener la dignidad del rey. Después de escuchar las palabras de Tosaka Tokioni, Hinshining levantó la cabeza y lo miró. Esta vez, debido a que Shining pasó mucho tiempo en el juego, no fue a charlar con Kotomine Kirei, por lo que, naturalmente, su relación con Kotomine Kirei no fue tan buena como en el trabajo original. En cuanto a por qué Kotomine Kirei despertó, todo es culpa de Lin Ye. Aunque no hay un brillo dorado que lo guíe, Lin Ye ha leído todos los cómics de Kotomine Kirei. Junto con la habilidad cómica extremadamente real de Lin Ye, esta lectura de los cómics de Kotomine Kirei y Griega, su experiencia real es casi exactamente la misma. En este momento, después de escuchar las palabras de Tokioni Tosaka, Hinshining no pudo evitar sonreír. También leyó el manga hace un momento. En este momento, Hinshining también sintió que Kotomine Kirei en el manga era muy interesante. En ese momento, Hinshining no pudo evitar reírse. Ja ja ja. Ja ja ja. Tokioni, eres realmente un perdedor. Me pediste que matara a Kotomine Kirei, ¿no tienes miedo? De hecho, me confabulé con Kotomine Kirei hace mucho tiempo. Rei, yo, Tokioni Tosaka, creo que tengo una buena visión. Después de que viniste a este mundo, nunca exploraste la alegría interior de Kotomine Kirei, así que te creo. Créeme, Tokioni Tosaka, realmente crees en tu propia visión. Los ojos de Hinshining de repente se volvieron fríos. Creías en tu propia visión, así que le entregaste a tu hija a un insecto repugnante como Matou Zouken. Creíste en tu propia visión, así que ni siquiera pudiste descubrir que tu discípulo quería matarte. Creíste en tu propia visión. Entonces, ¿no has descubierto hasta ahora que esta guerra del Santo Grial en realidad ya no está bajo tu control? ¿Ni siquiera has descubierto cuál es la naturaleza de este Santo Grial, Tosaka Tokioni, dime, esos ojos tuyos. ¿De qué sirve tu visión y qué buena es? Tokioni Tokioni, estás ciego, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Hinshining, Tokioni Tosaka no supo qué hacer por un momento. Solo supo que en este momento no tenía una palabra para refutar, porque de repente sintió que estaba realmente ciego. Justo cuando Tokioni Tosaka no sabía qué hacer, Hinshining se levantó lentamente, volvió a colocar la máquina lunar y luego comenzó a mirar a Tokioni Tokioni frente a él. Ahora, Tosaka Tokioni, déjame preguntarte. Dije que eres ciego. ¿Tienes alguna objeción? Después de escuchar las palabras de Hinshining, Tokioni Tosaka sacudió la cabeza con impotencia. Dijo en un estado de ánimo bastante deprimido. Yo, soy un hombre ciego. Ja ja ja. Ja ja ja. He visto tantas cosas. Esta es la primera vez que veo a una persona como tú. De hecho admites que estás ciego. Pero, por complacerme tanto. Vamos, Kotomine Kirei, te ayudaré. Después de escuchar las palabras de Hinshining, Tokioni Tosaka no pudo evitar revelar una sonrisa de sorpresa. Querido rey, ¿Estás dispuesto a ayudarme a matar a Kotomine Kirei? No dije eso sobre matarlo, pero si lo veo, puedo recompensarlo con algunas armas preciosas. Capítulo 202 La decisión de Kotomine Kirei La decisión de Kotomine Kirei en la noche oscura, una figura camina hacia la distancia. Alrededor de esta figura, hay vagas sombras negras que lo rodean. Las acciones de estas sombras negras tienen un solo propósito. Ocultar su aura. ¿Por qué ya no cooperas con Tokioni Tosaka? ¿Por qué escapaste? En ese momento, una figura con una figura sexy y una máscara de hueso en su rostro se acercó a Kotomine Kirei. Después de escuchar las palabras de esta figura, Kotomine Kirei no pudo evitar negar con la cabeza. No me entiendes muy bien como profesor. Su carácter es muy complejo. Puede confiar en alguien al 100% o puede perder toda confianza en él en un instante. Kotomine Kirei todavía conoce muy bien a Tokioni Tokioni, y su análisis de Tokioni Tokioni ahora es muy razonable. Ahora que Tokioni Tosaka ha creído completamente en la predicción cómica del indie, entonces solo obtengo un resultado. Morir, dijo confundido. Más o menos lo mismo. De todos modos y no tengo absolutamente ninguna posibilidad de volver a convertirme en su enemigo. Después de que Kotomine Kirei dijo esto, se giró y miró en dirección a la familia Tosaka. Afortunadamente, no estaba muerto, dado que el aura del asesino ocultaba su paradero, su paradero no fue descubierto por un tiempo. ¿Qué debemos hacer a continuación? Cuando se le preguntó de nuevo, y al escuchar la voz, Kotomine Kirei no pudo evitar quedarse sin palabras en ese momento. ¿Qué puedo hacer? Entre los muchos espíritus heroicos que quedan ahora, ¿a quién puedes derrotar? ¿El que mató al demonio marino con un rayo de luz? ¿El que tiene una fuerza insondable? Cuanto más pensaba Kirei en ello, más triste se ponía. ¿Por qué tuvo tanta mala suerte? Sin mencionar que obtuvo el santo Grial, estaba luchando por sobrevivir. En ese momento, Kotomine Kirei no pudo evitar tomar la máquina lunar y escribió en el fío. ¿Quiero sobrevivir ahora, qué debo hacer y esperar en línea? Es muy urgente. De lo contrario, rindámonos. Kotomine Kirei miró a la persona a su lado, pero tan pronto como terminó de hablar, una luz fría bloqueó su garganta. No lo olvides, estamos aquí por el santo Grial. ¿Quieres renunciar al santo Grial, pero nosotros no queremos rendirnos? No quiero rendirme. ¿Hay alguna esperanza de obtener el santo Grial con tu ayuda? Kotomine Kirei no estaba nervioso en absoluto, incluso si la daga del oponente estaba en su garganta, no estaba nervioso, porque podía controlar a Hassan de las cien caras para que se suicidara con un solo pensamiento. De hecho, él también pensaba lo mismo y ella entendió todos los pensamientos de Kotomine Kirei sobre quién era Hassan con su hermoso rostro y sus ojos exquisitos. ¿Quieres usar el sello de comando para hacerme suicidarme? Kirei Kotomine, la hermana mayor entre las damas de cien caras. Te aconsejo que no hagas esto. No te han descubierto ahora por qué lo encubrí. Si muero y tú te vas de aquí, definitivamente morirás. Puedo dejar que me despidas. Entonces me suicidaré en un instante. El peor de los casos es que los peces mueran y la red se rompa. La bella dama miró a Kotomine Kirei frente a ella. Hassan nunca tuvo miedo a la muerte. ¿Entonces qué quieres? Renuncia a tu hechizo de mando y elige uno nuevo para mí. Te llevaré al avión. Bien. Kotomine Kirei asintió limpiamente. Estoy de acuerdo con tu petición, pero ¿quién quieres que sea tu novia? ¿Qué piensas? Preguntó la bella dama retóricamente. Definitivamente es imposible para Tokyomi Tosaka. En cuanto a Beber, el emperador parece haberte estado menospreciando. ¿Podría ser que Miyaki Ritsugu no pueda hacerlo? Él y yo somos enemigos mortales. Él es igual que yo. Él conoce mi situación actual. Es absolutamente imposible dejarme ir. Lo olvidaste, hay otra persona. Linie, él te querrá. Si no lo intentas, ¿cómo lo sabrás? Pero él es el maestro de las dos hijas de Tosaka Tokyomi, Kotomine Kirei dudó por un momento. La identidad de Linie lo hizo retroceder un poco. ¿Qué pasaría si Linie lo capturara y lo entregara a Tokyomi Tosaka? No lo olviden, él no solo tiene una relación con Tokyomi Tosaka, también tiene una relación inexplicable con la niña de la familia de Kenneth. De hecho, Baimai es un agente de inteligencia y este tipo conoce toda la información. Está bien, pero no ahora. ¿Cuándo fue eso? Cuando Tosaka Tokyomi se relaja. Al mismo tiempo, el mundo de la niña mágica Illya, la familia Tosaka. Xiao Lin, ¿qué estás mirando y aún no has dormido? Tosaka Rin regresó a casa, y en ese momento, en el sofá, Xiao Rin estaba sacudiendo sus dos pies y jugando con la máquina lunar en su mano. Cuando vio aparecer a Tosaka Rin, Xiao Rin felizmente tomó la máquina lunar. Mira, Big Bad Linie ha actualizado el cómic. Bueno, veámoslo juntos. Está bien, pero primero tenemos que darnos una ducha. Luego, Tosaka Rin tomó directamente a Xiao Rin frente a él y caminó hacia el baño. Capítulo 203. ¿Sólo tendré ve en el futuro? En el baño, dos figuras, una grande y otra pequeña, se estaban bañando, especialmente Tosaka Rin. Había estado cansada durante un día y bañarse ahora era muy cómodo. Muy cómodo. Tosaka Rin se estiró y luego vio a Xiao Rin frente a ella, por el rabillo del ojo. En ese momento, Xiao Rin la estaba mirando con curiosidad. Xiao Rin, ¿qué estás haciendo? Al escuchar las palabras de Tosaka Rin, Xiao Rin curiosamente estiró su dedo y señaló el área de Rin. Un. ¿Soy el único a partir de ahora? ¿Qué? Xiao Rin, tú. 5227. Tosaka Rin reaccionó de repente y en un instante era como un globo reventado. Xiao Rin, solo tengo 16 años, todavía puedo crecer en el futuro. Es una mentira. Es solo una cuestión de crecer. Se acabó. Definitivamente no le agradaré al gran villano en el futuro. De repente, Xiao Rin bajó la cabeza. Pensó en varias mujeres en la casa de Lin Ye, incluido Da Vinci. Eizen, probablemente lo mismo, y Xiao no, al menos, y luego, yo mismo, guau. ¿Por qué soy tan joven? Tosaka Rin, ¿qué clase de niño travieso es este? Incluso si eres uno de los tuyos, no puedes decir eso. ¿No estás simplemente echando sal en las heridas de otras personas? ¿Eso, al gran malo realmente le gustan los grandes? Debe ser que, entre sus mujeres, ahora eres la más joven. Xiao Rin dijo seriamente. No, debo ir a casa, comprar papaya y beber más leche. Definitivamente no seré como tú en el futuro. Yo tampoco quiero. Pero es innato. Tosaka Rin dijo ofendido. Nobel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Qué tal si intentas que alguien te dé un masaje? Escuché que es muy efectivo. Sé que existe un dicho así, pero ¿a quién debo recurrir? Lin Ye, ¿a quién más estás buscando? Dijo Xiao Rin con naturalidad, y después de escuchar las palabras de Xiao Rin, Tosaka Rin también tenía una línea negra. Oye. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Cómo puedo hacer esto? Al escuchar las palabras de Tosaka Rin, los ojos de Xiao Rin se volvieron particularmente despectivos. Dije, si puedes engañar a los demás, puedes engañarme también a mí. Esto, pero, ¿no quieres que gane esa vaca grande? No, no puedes perder contra ella sin importar contra quién pierdas. Al escuchar las palabras de Xiao Rin, Tosaka Rin no pudo evitar reaccionar. Sí, podía engañar a los demás, pero no podía engañarse a sí mismo. Incluso si perdía contra alguien, no podía perder contra Lubia. Pensando en esto, Rin no pudo evitar asentir a Xiao Rin. No te preocupes, no te decepcionaré. Está bien, es hora de que nos vayamos a la cama. Tosaka Rin abrazó a Xiao Rin y salió del baño. Tal vez no esperaba que una pequeña Loli de seis años le contara sus pensamientos internos. Después de un rato, las pequeñas Loli Rin y Tosaka Rin estaban sentadas en la cama grande de casa. ¿Qué pasa, Xiao Rin? ¿Por qué no estás durmiendo todavía? Rin Tosaka miró a Xiao Rin a su lado. En este momento, Xiao Rin sostenía la máquina lunar y la miraba, sin embargo, cuando miró la máquina lunar, su rostro se volvió cada vez más serio. ¿Cómo pudo pasar esto? Sabía que Kotomine Kirei no era una buena persona. Gritó Xiao Rin, y luego arrojó la máquina lunar que tenía en la mano directamente sobre la cama. Entonces, Xiao Rin se enfurruñó con su carita hinchada de enojo, ¿qué pasa? Tosaka Rin tomó silenciosamente la máquina lunar de la mano de Xiao Rin y luego comenzó a mirarla lentamente. Léelo tú mismo, empieza desde el principio y cuando termines de leerlo sabrás cómo es realmente nuestro mundo. Al escuchar las palabras de Xiao Rin, Tosaka Rin no pudo evitar mirarlo. Cuando lo vio, se sintió completamente atraída. Todo en esta guerra del Santo Grial es tan hermoso, los espíritus heroicos, los noble fantasmas, mirándolos. En la batalla entre los espíritus heroicos, ella no pudo evitar sentir que su acto de conquistar esas cartas era simplemente, un juego de niños. Mira cómo la gente lucha contra esto. Tosaka Rin no dudaba que si se ponía el rubí y se apresuraba a entrar, tal vez ni siquiera un espíritu heroico puede vencerlo. Bueno, tal vez Hassan de todas las formas y tamaños pueda intentarlo, y este aún puede ganar. En cuanto a los demás, peleas entre dioses, qué clase de demonio marino, qué tipo de ejército del rey, ¿qué tipo de espada prometió ganar? Tosaka Rin dijo. Afortunadamente, las cartas de espíritu heroico que tengo aquí no tienen cero. Cuatro. Qué difícil. Pero es tan interesante que este Beber parece ser el mentor. Rin Tosaka tomó la página de Beber y no pudo evitar memorizarla. La próxima vez que tenga la oportunidad, definitivamente le preguntaré a mi mentor si realmente participó en la guerra del Santo Grial. Rin Tosaka estaba hablando mientras leía el último capítulo. Cuando vio a Tokion y Tokion y siendo apuñalado por la espalda por Kotomine Kirei, Rin Tosaka también se enojó Ian. No es una buena persona. No, debemos matarlo. Capítulo 204. Haz que algo suceda. Haz algo para salir del mundo. En un espacio oscuro, Giles está parado frente a varias figuras, y frente a Giles, todos los seres miran a Giles frente a ellos con horror. Uno, dos, tres, tres, con tantas vidas, esta vez definitivamente puedo convocar a un demonio marino completo. También convocaste al demonio marino, Giles, ¿eres realmente confiable? Junto a Giles, Matou Shinji no pudo evitar recordarle a Giles que no había olvidado que Giles convocó al demonio marino en los cómics de Lin-Ye, y después de convocarlo, fue liberado directamente antes de aterrizar. El tesoro fantasma fue destruido. H.M.P.H., no haremos eso esta vez. Cuando llegue el momento, después de que haya convocado al demonio marino, puedes usar directamente el hechizo de comando para fortalecerlo. Usa los tres hechizos de comando. Siempre que podamos conseguirlo. En tierra, esta vez ganaremos. Giles pensó felizmente en la escena del once. Ella pensó en esa, figura que había estado persiguiendo pero que nunca encontró. Esta vez, debemos ir a la librería Lin-Ye. Destruiré completamente ese lugar y lo destruiré. El odioso Lin-Ye fue completamente hecho pedazos. Estás loco. Ve a la librería Lin-Ye para causar problemas. Hay tantos espíritus heroicos allí. Además, si alguien descubre mi existencia, mi futuro se arruinará. TCH, una persona de tu nivel es simplemente una persona común y corriente, y aún esperas convertirte en un mago. No te preocupes, después de que invoque al demonio marino, siempre que uses el hechizo de comando, puedes irte de aquí directamente, de todos modos, no atrapea a algunas personas desafortunadas y no trasplantea algunos circuitos mágicos a tu cuerpo. En el futuro, también podrás convertirte en mago. Giles miró burlonamente a Matoushin-ji. Estos días, Giles y Matoushin-ji han estado bastante solos. Este Matoushin-ji es simplemente, un gran idiota. Es mucho peor que Ubu-ryu no suke. Giles giró la cabeza y luego comenzó a realizar su propia magia de invocación. Un círculo mágico azul-violeta apareció frente a Giles, y la luz aterradora se tragó todas las vidas del sacrificio. Bajo esta luz, Giles sintió el poder. Eso brotaba constantemente del conjunto mágico. Al ver a este demonio marino, Gil no pudo evitar emocionarse. Imaginó la escena en la que pisoteó a Lin-ji bajo sus pies y continuó asolándolo. Tiempo, definitivamente ganaremos. Cuando apareció una espesa niebla en el mar, apareció una figura en el agua como si cubriera el cielo y el sol, y apareció el demonio marino. Este monstruo marino siguió agitando sus tentáculos, acercándose a la orilla uno al lado del otro. En el momento en que apareció el demonio marino, todos sintieron este poder mágico aterrador. En ese momento, en la casa de Tosaka, Tosaka Tokyomi estaba mirando a Hinshinin que estaba sentado en su asiento y saboreando vino tinto. Querido rey, finalmente hemos convocado al demonio marino. ¿Estás dispuesto a tomar medidas para destruir a este tipo que ha invadido tu territorio? Tokyomi Tosaka dijo respetuosamente que él era la persona a cargo de la ciudad de Fuyuki. Una vez que el demonio marino causó problemas, no sería gran cosa si la gente de la ciudad de Fuyuki lo viera. En el peor de los casos, tendría que trabajar duro y usar magia. Para borrar sus recuerdos. Sin embargo, si al gran demonio marino se le permite llegar a la costa, entonces toda la vida quedará devastada, y este asunto será un gran problema. Tokyomi Tosaka estaba muy ansioso, pero después de escuchar las palabras de Tokyomi, Gilgamesh en él. Si de negó con la cabeza con indiferencia. No te pongas tan nervioso, Tokyomi, no quieres aprovechar esta oportunidad para ver qué tipo de poder tiene ese pintor. Al escuchar las palabras de Hinshinim, Tokyomi Tosaka también se emocionó. La fuerza de Lin-Yi era demasiado profunda e impredecible. Además, el punto era que Lin-Yi conocía la información sobre todos ellos, pero no conocía la información de Lin-Yi. La poca fuerza que usó Lin-Yi, no tenía ni idea de cuál era la carta de triunfo de Lin-Yi. Al comparar a los dos, Tokyomi Tosaka se sintió inseguro. ¿Pero qué pasa con este demonio marino? Tokyomi Tosaka todavía estaba un poco preocupado, pero Hinshinim sonrió feliz después de escuchar las palabras de Tokyomi Tosaka. Recientemente, Gilgamesh ha estado muy aburrido, porque la situación actual de Tres Patas ha provocado que la guerra del Santo Grial entré en un punto muerto por un tiempo. La ciudad de Fuyuki ha estado tan pacífica estos dos días, tan pacífica que Hinshinim siempre quiere hacer algo. Las cosas salen. La relación entre Giles y Lin-Yi es tan mala que es simplemente, una lucha a muerte. ¿A quién buscará primero el monstruo marino cuando llegue a Tierra? No te preocupes, Lin-Yi tomará medidas. Capítulo 205 8 Formaciones de Soldados de Piedra 8 Formaciones de Soldados de Piedra Odfrío Dios Os derribaremos del trono de Dios Corderos favorecidos por Dios Personas con cuerpos similares a Dios Os humillaremos y destrozaremos hasta el contenido de nuestro corazón Yo esperando por la burla de los rebeldes, el lamento del Hijo de Dios llamará a la puerta del cielo En el demonio marino, sonó la voz loca de Giles, y esta voz continuó resonando por toda la ciudad de Fuyuki, y en este momento, varias figuras aparecieron aquí sin saber cuándo. ¿Es ese el demonio marino? Da mucho miedo. Beber miró al demonio marino en el agua y no pudo evitar respirar, la caricatura de Lin-Yi es realmente correcta, pero ¿qué debemos hacer ahora? Beber miró a Iskandar a su lado y, después de escuchar las palabras de Beber, Iskandar miró a el melo y segundo a un lado. ¿Qué debemos hacer, pequeño asesor militar? Proponer una solución. No podemos dejar que esto llegue a tierra pase lo que pase. Sí, el melo y segundo, por favor piensa en una solución rápidamente. Beber por su parte también siguió insistiendo. A sus ojos, el melo y segundo, que heredó la habilidad de Combin, era, invencible. Sin embargo, ¡uh! el melo y segundo sacudió la cabeza con impotencia. ¿Qué diablos están haciendo estas personas mirándolo? No tengo tal cosa como un noble fantasma anti-ciudad. El melo y segundo estaba bastante indefenso, no te preocupes, no dijo que mientras él venga aquí, este demonio marino se resolverá, o cuando Lin-Yi venga aquí, ¿podremos ver cómo es la fuerza de Lin-Yi? Bueno, parece que ninguno de los dos ha venido. Junto a el melo y segundo, una pequeña figura no pudo evitar mirar a su alrededor. Esta figura no es otra que Lenise. Al escuchar las palabras de Lenise, Kenneth no pudo evitar mirar a su alrededor, pero tampoco vio a Lin-Yi. Es extraño. Lógicamente hablando, Lin-Yi, que no trata con giles, o que tiene un fuerte sentido de la justicia, no debería llegar más tarde que nosotros. Está bien, no lo pienses, le preguntaré a Lin-Yi. Dijo Lenise, sacó su, teléfono móvil rosa y luego marcó el número de Lin-Yi. Oye, hubo una guerra del Santo Grial y ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil. No sé por qué el estilo de la guerra del Santo Grial resultó así. Lin-Yi, ¿dónde has estado? Estoy en otro mundo. ¿Estás bromeando? ¿Cuándo estás en el cielo o en el infierno? Lenise no pudo evitar reírse. Lin-Yi estaba muy relajado, sin importar cuando estuviera bromeando. Está bien, no bromearé más contigo. Giles ha convocado al demonio marino. ¿Cuándo vendrás? No puedo ir por el momento. Si no puedes venir, tendré que esperar. Lenise pensó por un momento y se preparó para esperar. Sin embargo, las siguientes palabras de Lin-Yi dejaron a Lenise completamente sin palabras. Oh, ah, estás conmigo ahora. Regresaremos después de las cero en punto. Lenise, maldita sea. ¿Por qué no lo has visto en este momento? Resulta que estos dos tipos se fugaron. Después de pensar en esto, Lenise no pudo evitar negar con la cabeza. Luego miró al grupo de personas a su alrededor que la estaban mirando y dijo tímidamente. Bueno, Lin-Yi y él se fugaron y dijeron que no volverían hasta después de las cero en punto, así que, él nos pidió que esperáramos un rato, espera. ¿Cómo puedes aguantar? Los ojos de Beber se abrieron. El Seademon es demasiado poderoso. Incluso si el emperador abre su ejército, solo puede detener al Seademon durante dos minutos. ¿Puedo aguantar el resto del tiempo? Déjame hacerlo. En ese momento, el Meloy II se puso de pie. Un abanico de plumas apareció en su mano y un poder mágico surgió de su cuerpo. Noble Fantasma Liberation. Ocho formaciones de soldados de piedra. Cuando la voz del Meloy II cayó, Lizao Zao agitó el abanico de plumas que tenía en la mano. Al segundo siguiente, una ráfaga de viento apareció de repente en el agua y el viento se hizo cada vez más fuerte. El viento envolvió directamente al Seademon frente a él. En este momento, el Seademon no podía avanzar en absoluto. Sin embargo, esto aún no había terminado. En este momento, el Meloy II levantó el abanico de plumas en su mano. Un remolino apareció en el cielo de repente, y en este remolino, ocho enormes pilares de piedra cayeron del cielo. Li, General. Dui, los ocho pilares de piedra cayeron directamente en las ocho direcciones, y el cuerpo del demonio marino estaba directamente rodeado por los ocho pilares de piedra en el centro. Activa las ocho formaciones de soldados de piedra. Capítulo 206 Barbacoa antes de la batalla. Hagamos una barbacoa antes de la batalla. Las ocho formaciones de soldados de piedra nivel. Categoría. Las ocho formaciones de soldados de piedra, un tesoro anti-ejército, fue una formación creada por un conocido estratega cuando la derrota de su propio ejército era inevitable. Cualquiera que invada esta enorme formación de rocas quedará confundido y obligado a morir. Como noble fantasma, es una gran magia que cambia por la fuerza la ubicación del oponente a la formación de los ocho soldados de piedra. Mientras no abandonen la formación de soldados de las ocho piedras, el daño adicional recibido por las personas objetivo en cada ronda continuará acumulándose. El daño de las ocho formaciones de soldados de piedra no es alto, pero en este momento, es extremadamente adecuado para usar. En las ocho formaciones de soldados de piedra del Meloy II, el demonio marino siguió luchando, pero su cuerpo siempre estuvo ahí. No había forma de deshacerse de los grilletes de los ocho soldados de piedra. Mirando al demonio marino frente a él dentro de los ocho soldados de piedra, el Meloy II miró a las personas detrás de él. Está bien, todos, no se preocupen. Este demonio marino está atrapado por mí. Con su coeficiente intelectual, no podrá salir hasta que haya agotado mi poder mágico durante una hora. 527. Después de escuchar lo que dijo el Meloy II, todos los presentes le dieron el visto bueno a Conmin al unísono. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Beber miró a todos. Esperemos aquí a que vengan Lini y los demás. Iskandar dijo con calma. Entonces tienes que hacer algo, de lo contrario será aburrido. Por otro lado, también dijo Lini. ¿Qué tal si hacemos una barbacoa? El Meloy II no pudo evitar sugerir, y después de escuchar las palabras del Meloy II, los ojos de todos no pudieron evitar brillar de emoción. Voy a preparar un poco de vino. Esto es emocionante para Iskandar. Prepararé el bistec y el cordero. Este es Kenneth con un corazón noble. Yo prepararé las verduras. Este es Weber sin mucho dinero. Eso. Iré a preparar las patas de pescado. Esta ya es naturalmente una lolita intrigante. Uf. Vete, Lennis, no te asques. Kenneth, del otro lado, casi vomita. En ese momento, todos miraron al monstruo marino frente a ellos. La aparición del monstruo tentáculo hizo que todos se estremecieran. Un momento. Un escalofrío. Sí, sí, después de ver este monstruo marino, no comeré calamares ni pulpos durante un año. Weber no pudo evitar decir que después de escuchar las palabras de Weber, todos no pudieron evitar asentir. Entonces, está bien. Iré a prepararme. Lenny sacudió la cabeza con impotencia y luego se fue de aquí con su doncella Demon Spirit Essence Liquid. Por un momento, todos se levantaron, dejando solo a Webb que permaneció en su lugar. Eso. Yo seré responsable de hornear. El mundo de la chica mágica Ilia. En este momento, frente a la puerta que cruza el mundo, Lin Ye sostiene a Xiao Rin en una mano y a Mi Rei en la otra, seguido por la puerta de apertura de Iris Biel. A través de la puerta fronteriza. Lin Ye, ¿por qué tienes tanta prisa? Todavía no me he despedido de todos. Xiao Lin miró a Lin Ye con tristeza. Los niños son así, pueden hacer buenos amigos fácilmente. Está bien, volveré cuando tenga la oportunidad. Ahora que el monstruo marino ha salido allí, tengo que regresar y ocuparme de él. El demonio del mar ha salido. Quiero ver, quiero ver. Rin miró a Lin Ye frente a ella con entusiasmo. Sin embargo, al mirar a Rin frente a ella, Lin Ye inmediatamente presionó su cabecita hacia abajo. ¿Qué estás viendo? Los niños se van a casa y se van a la cama. Dijo Lin Ye, abrió directamente la puerta de viaje mundial frente a él, y luego, Lin Ye llevó directamente a Iris Biel, mi rey y Xiao Lin de regreso al mundo. Querido Da Vinci, ayúdame a enviar a Xiao Lin a casa, tengo algo que hacer aquí. Tan pronto como Lin Ye regresó al mundo, le entregó a Xiao Lin a Leonardo Da Vinci a su lado. Luego, Lin Ye sacó directamente a mi door. Mi rey, Iris Biel, ¿vendrás conmigo? ¡Hum! Al ver a mi rey ascender, Lin Ye abrió cualquier puerta directamente. Mi rey, puede que haya una dura batalla en un momento. Debemos, mientras Lin Ye hablaba, abrió cualquier puerta frente a él. Sin embargo, la imagen que vio bloqueó todo lo que quería decir a continuación. Frente a Lin Ye, en este momento, un grupo de personas estaban felizmente reunidas, y frente a ellos había un fuego ardiente. Por supuesto, este no era el punto, era que el fuego estaba cubierto de colgantes. Una deslumbrante variedad de carne de res, verduras e incluso cangrejos de río. En este momento, Almeloy II sostenía una botella de condimentos y la balanceaba. Mirando al grupo de personas frente a Almeloy II, Lin Ye no lo sabía. Nada al respecto. No me di cuenta de lo peligroso que era este entorno. ¿Vine al lugar equivocado? Después de escuchar la voz de Lin Ye, Lin Ye a un lado miró felizmente a Lin Ye que se acercaba. Lin Ye, estás aquí, vamos, vamos, estás aquí en el momento adecuado, estas barbacoas son perfectas, nunca antes había hecho un picnic. Al mirar a la feliz Lin Ye frente a él, Lin Ye no pudo evitar sentir una racha oscura. Efectivamente, vine al lugar equivocado. Capítulo 207. Gil es del tiempo sabio. Gil es del tiempo del sabio. Dije, ¿realmente estás tan relajado? Lin Ye negó con la cabeza y sonrió con amargura. Originalmente pensó que habría una batalla particularmente tensa aquí, pero ahora parece que estas personas no toman en serio al Seademon. De todos modos, es aburrido estar inactivo. Solo te estoy esperando aquí. Ya. Iskandar, al otro lado, miró a Lin Ye frente a él. No sintió, ninguna sorpresa. En ese momento, mi rey también salió con irisbiel. Mi rey miró la, fragante barbacoa frente a ella y no pudo evitar quedarse sin palabras. En este momento, Lin Ye también vio al demonio marino frente a él. En este momento, el demonio marino todavía estaba allí. Los ocho soldados de piedra atacaban constantemente. Al mirar a ese demonio marino, Lin Ye también entendió. Oye, yo, ¿cuánto tiempo puede durar este precioso fantasma tuyo? Si aguantas otra media hora, no debería haber ningún problema. Vaya. Después de escuchar las palabras de la segunda generación, Lin Ye no pudo evitar mirar al rey a su lado. Al oler el aroma de estas delicias, Lin Ye de repente sintió un poco de hambre. ¿No comiste ningún refrigerio nocturno? ¿Estás interesado en comer algunos antes de la batalla? Al escuchar las palabras de Lin Ye, sus ojos brillaron. Por supuesto que me interesa, el hambre es el enemigo. Después de escuchar lo que dijo, Lin Ye sonrió levemente y luego la empujó directamente para que se sentara a un lado. Director Ken, por favor cede. Este puesto nos pertenece. Al escuchar las palabras de Lin Ye, el director Ken se escapó rápidamente. No estaba dispuesto a tener relaciones sexuales con Lin Ye. Si Lin Ye lo recordara, su futuro probablemente sería muy miserable. Al ver al director Ken irse a sabiendas, Lin Ye tomó directamente a la persona que estaba a su lado y comenzó a comer felizmente. Esta costa es una escena pacífica, pero todo en el otro lado es completamente malo. ¿Qué estás haciendo? Finalmente convocó al demonio marino, pero antes de que pudiera emprender una matanza, lo encerraron en una pequeña habitación oscura como esta. Entonces, durante mucho tiempo, estos tipos del lado opuesto en realidad decían. ¡Qué matón! Giles finalmente lo llamaron, y luego descubrió que lo estaban golpeando. Ladrillo de Lin Ye dun. Golpe, este no es el final, y luego Lin Ye se llevó el suyo. Ahora, Giles finalmente se volvió loco. Incluso si moría, tenía que pelear con Lin Ye. Antes de que muriera. La noche termina juntos, pero, ustedes están comiendo aquí, es una falta de respeto. De repente, Giles tuvo un sentimiento extraño. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero hacer? Pensando en esto, Giles no pudo evitar entrar en el tiempo de los sabios. Y en este momento, otro, Lin Ye y los demás finalmente se levantaron después de comer y beber. Al lado de Lin Ye, el Meloy II no pudo evitar mirar a Lin Ye. Señor Lin Ye, ¿está listo? Eso es todo. Al ver el asentimiento de Lin Ye, el Meloy II agitó su mano en silencio y, al segundo siguiente, los ocho pilares de piedra alrededor del demonio marino desaparecieron. En el momento en que estas luces desaparecieron, Giles finalmente reaccionó. En ese momento, Giles no pudo evitar romper a llorar, después de esperar tanto, ¿podría finalmente actuar? El poder mágico de Giles explotó de nuevo, y luego los tentáculos del demonio marino comenzaron a temblar. Esta vez, Giles se volvió cada vez más violento después de volverse loco, y todo el poder mágico salió sin costo. En un espacio oscuro al otro lado, una figura miró a Giles así. No pudo evitar levantar la mano, los tres hechizos de comando eran particularmente claros. Finalmente ha llegado el momento. Yo, en nombre del sello de comando, Giles. Debes matar a Lin Ye. Giles. Debes ganar. Giles. Debes obtener el Santo Grial. Los tres hechizos de tres comandos se lanzaron directamente, y bajo el refuerzo de estos tres hechizos de tres comandos, el cuerpo del demonio marino de Giles se volvió tres veces más grande visible a simple vista. Viendo el mar. El demonio frente a él se hizo más grande, Lin Ye no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Lin Ye, este demonio marino no es tan grande. Por otro lado, no pudo evitar mirar a Lin Ye a su lado. Al principio estaba muy relajada e incluso estaba lista para liberar el noble fantasm. Sin embargo, ahora el sea demon se ha vuelto así. Un poco nervioso en este momento. Lin Ye, de lo contrario, liberemos el noble fantasm juntos. Um. Lin Ye asintió y luego estuvo a punto de sacar la tarjeta de espíritu heroico de la clase que acababa de obtener. Sin embargo, al segundo siguiente, de repente recordó que parecía tener algo inútil. Espera, tal vez esta vez, no necesito tu ayuda. ¿Qué diablos, Lin Ye, no te burles de mí? Al escuchar las palabras de Lin Ye, sus ojos se abrieron como platos. Mi rey confía en que mientras los dos unan fuerzas, este demonio marino definitivamente no podrá resistir la doble espada de la victoria. Sin embargo, en este momento, Lin Ye le dijo que no necesitaba su ayuda. Sí, ¿qué diablos quería hacer? Capítulo 208 Emperador Drai de Sekiryu. Sekiryu Teidrae. Lin Ye en realidad no tenía mucha confianza en su corazón. Sin embargo, Lin Ye recordó que los atributos que acababa de mejorar. Fuerza, durabilidad, agilidad y magia habían mejorado su suerte en un nivel. Polar esta vez, ¿el efecto será mejor? Mi suerte está relacionada con cosas relacionadas con la suerte como el vellocino de oro y el ángel de la muerte. A medida que mi suerte aumenta, mejor puedo convocar. Ahora que mi suerte ha aumentado a otro nivel, ¿qué convocaré esta vez? Lin Ye decidió arriesgarse. Oveja dorada 5227 Mao, déjame ver la suerte que tengo hoy. Lin Ye agitó su mano y una luz dorada voló hacia el cielo. Luego, en el cielo, comenzó a aparecer una luz dorada. Generalmente, Lin Ye puede juzgar al dragón convocado por el vellocino de oro por el tamaño de la luz dorada cuando lo invoca. Generalmente, si el dragón convocado es un accesorio, la luz generalmente será del tamaño de una persona. El dinosaurio que convocó cuando derrotó al gran emperador era del tamaño de un edificio de segundo piso, pero esta vez, Lin Ye ya había abierto mucho la boca. ¡Bum! La luz dorada llenó el cielo. En este momento, la noche oscura en la ciudad de Fuyuki será iluminada por esta luz dorada. En el cielo, apareció un enorme vórtice dorado, y luego, una enorme sombra negra apareció desde el vórtice dorado. ¡Oh! Entonces, un sonido extraño sonó desde el remolino, el segundo dragón celestial que había ganado la supremacía de Dios, riendo sin cesar, preocupándose y soñando. Yo, como señor supremo del dragón rojo, te hundiré en el purgatorio del loto rojo. Yo, despierto como el emperador dragón rojo que defiende la verdad del rey en el cielo, abrazo la esperanza infinita y los sueños inmortales, voy al camino real, yo, para convertirme en el emperador dragón rojo, te guío hacia el verdadero y glorioso futuro rojo. Después de escuchar estas palabras, Lin Ye ya sabía a quién estaba convocando esta vez. Mal, ¿no son estas palabras las que tiene esa figura? Después de escuchar estas palabras, Lin Ye miró a mi rey a su lado. Dijo con calma. Mi rey, tienes mucha suerte. ¿Qué ocurre? Mi rey no entiende por qué se dice que tienen suerte. Porque, si fuéramos enemigos, es posible que hoy no puedas salir de aquí con vida. Sí, Lin Ye tiene tanta confianza, porque en este momento, ya sabe quién es la figura en el cielo. Uno de los dos cielos en Demon High School, Sekir Yuteidraek. Sí, presta atención, es Sekir Yuteidraek, no Milk. Emperador dragón. ¿Qué tan poderoso era el Sekir Yuteidraek en su apogeo? El alma del Sekir Yuteidraek, que está sellada en el artefacto en el cuerpo del protagonista Youdo Wisei. Su relación con el emperador dragón blanco Albión es extremadamente diferente. En el pasado, cuando las fuerzas de los dioses, los demonios y los ángeles caídos estaban en guerra, los dos lucharon en el campo de batalla y lo arruinaron. Como resultado, Albión. Y Albión se unieron. Las tres fuerzas principales derrotaron a dos dragones y pudieron competir con las tres fuerzas principales. Ante tal existencia, me temo que el Seademon realmente solo puede considerarse un calamar. Y en ese momento, esta figura roja emergió por completo del vórtice dorado, con ese cuerpo rojo brillante, esa aura aterradora y ese poder mágico pervertido. Todo indica lo poderosa que es esta figura. ¿Es esto realmente un dragón real? Kenneth y Webb se miraron. Ambos pudieron ver la sorpresa en los ojos del otro. El dragón es interesante. Es realmente un tipo insondable. Iskandar no pudo evitar mirar a Limje. Quería ver a través de las profundidades de Limje. Sin embargo, desafortunadamente, Limje solo miró al demonio marino frente a él con calma. Podía ver que, el demonio marino. Fue en este momento. A los ojos de Limje, ya había una persona muerta. ¿Es esto, la confianza de Limje? Mi rey también miró a Limje a su lado en estado de shock. Aunque ella no conocía al emperador dragón rojo, tenía sangre de dragón y era una lástima que sintiera lo poderoso que era el emperador dragón rojo en el cielo. En este momento, el emperador dragón rojo habló, su enorme cabeza mirando a Limje debajo. Entonces, sonó un sonido tan fuerte como el de una gran campana. Humano, ¿fuiste tú quien me convocó? Así es. Limje asintió. Luego, miró al emperador dragón rojo frente a él sin miedo. Al mismo tiempo, el emperador dragón rojo también miró a Limje. Todavía tienes cero en la chica que está a tu lado. Cuatro. Un soplo de sangre de dragón. Tienes sangre de dragón. Como era de esperar del Sekiryuutei, realmente no puedo ocultártelo. Limje asintió, la nariz del emperador dragón rojo era bastante buena, podía sentirlo. Ja ja ja, bueno, como persona con sangre de dragón, para responder a tu llamado y contar tu propósito, yo, el emperador dragón rojo Draed, cumpliré tu deseo. Sekiryuutei dijo con gran confianza, y al escuchar las palabras de Sekiryuutei, Limje no pudo evitar sentir un hilo negro. También cumplió mi deseo. ¿Eres Sekiryuutei o el dragón de las Dragon Balls? ¿Convoqué al equivocado? Capítulo 209. El golpe de Draed. Capítulo 209. ¿Has visto el pez? Por favor, ayúdame a resolverlo. Limje señaló al demonio marino a un lado. Draed vio al demonio marino frente a él y asintió en silencio. Este. Este. La próxima vez que te encuentres con un enemigo como este, no me llames. Después de que Draed terminó de hablar, giró la cabeza y miró al demonio marino frente a él, bum. En la boca de Draed, un poder mágico violento comenzó a acumularse, y luego, Draed apuntó directamente al demonio marino frente a él, y luego, abrió la boca. Bum. Un rayo de luz mágica roja brillante salió disparado directamente de la boca de Draed. Luego, el rayo de luz 11 cayó directamente del cielo hacia el Sea Demon. El rayo de luz brillante atravesó instantáneamente el cuerpo del Sea Demon. Cuando este poder mágico entró, el demonio marino frente a él disparó una corriente de poder mágico desde adentro hacia afuera. El cuerpo del demonio marino se hizo cada vez más grande. Finalmente, parecía que su cuerpo ya no podía soportar tal poder. Y entonces, bang. El demonio marino explotó como una bomba. Tentáculos rotos estaban esparcidos por todo el agua. En cuanto a Giles en el Sea Demon, olvídalo, desapareció de este mundo sin siquiera la oportunidad de expresar sus últimas palabras. Pobre y desafortunado Giles, toda la guerra del Santo Grial ha sido. Ser abusado, esto también es difícil para él. Al ver que Drake se ocupaba de Giles, todos los presentes no pudieron evitar sorprenderse por el poder de Drake que era digno de estar en su apogeo. Desafortunadamente, Drake no sabía lo desafortunado que sería si lo consiguiera en el futuro. Humano, la batalla está resuelta, ¿hay algo más? Después de escuchar las palabras de Drake, Limby negó con la cabeza. No es necesario, Drake. Está bien, volveré. Drake asintió y luego estuvo a punto de regresar a través del remolino. Sin embargo, en este momento, Limby le gritó. Drake, no siempre pelees con el hombre blanco en el futuro. Si tienes que pelear, busca un lugar donde no haya nadie cerca. De lo contrario, tendrás mucha mala suerte. Drake escuchó las palabras de Limby, luego bajó la cabeza y miró a Lim. Entonces, recordó la imagen de Limby en su corazón, y luego su figura desapareció en el cielo. Al ver a Drake desaparecer, Limby dijo casualmente a las personas que lo rodeaban. Está bien a todos, la batalla ha terminado, tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo. Después de que Limby terminó de hablar, no tuvo oportunidad de sorprenderse. Sacó directamente cualquier puerta. Tan pronto como la puerta se abrió y se cerró, la figura de Limby desapareció en el cielo nocturno. Sin embargo, mientras lo seguía. Después de su partida, todos no pudieron evitar reevaluar su fuerza en este momento. Ser tan recto y tener una buena relación con Linye, no pensé mucho en eso, pero por otro lado, Tokionitosaka estaba un poco ansioso. Querido rey antiguo, ¿puedo preguntarte si ese dragón rojo puede luchar contra ti? Pelea conmigo. Shining quedó atónito, y también vio la actuación del Sekiryutei. No era nada destruir al demonio marino con un solo movimiento. Podía sacarlo, pero podía hacerlo, pero al ver la actuación del Sekiryutei con facilidad, Shining pudo. No puedo evitar pensar en ello en su corazón. En un momento, voy a echar un vistazo al interior del tesoro del rey. Es hora de encontrar dos armas que puedan atacar a los dragones. Sin embargo, soy omnisciente y omnipotente y no la traje conmigo. Incluso si consigo el arma, es difícil usarla sin saber su nombre real. ¿Podría ser que solo pueda sacarla cuando llegue el momento? Pensando en esto, Shining no pudo evitar hablar en serio. Hay que decir que la apariencia del emperador dragón rojo es un poco poderosa. Si Shining no habla en serio, es posible que no pueda lidiar con eso. Por supuesto, Linye no sabe lo que piensa Shining. Linye en este momento. Ya se había duchado y se estaba preparando para irse a la cama, pero era obvio que alguien no quería que Linye descansara así. De repente, al lado de la cama de Linye, una flecha voladora se disparó directamente a través de la ventana en la cabecera de la cama de Linye. Al mirar la flecha voladora frente a él, 52 Linye también quedó atónito. Alguien le disparó una flecha esta noche. ¿Será? Alguien quería asesinarme y pensé en esto. Linye se acercó a la cama y extendió la mano para sacar la flecha voladora frente a él. Había una pequeña nota en la flecha voladora y la vio. Una línea de palabras claramente escritas en él. Las ruinas de West City, me gustaría reunirme contigo, Kotomine Kirei. Al ver la nota frente a él, Linye directamente la hizo una bola y la tiró a un lado. TCH, ¿quién te crees que eres si me dejas verte tan tarde en la noche? Solo un tonto iría allí. Linye arrojó la nota a la basura, luego corrió hacia un lado, cerró las puertas y ventanas y comenzó a descansar. Linye estaba muy cansado por quedarse despierto hasta tarde estos días. Desafortunadamente, Linye durmió profundamente, pero en unas ruinas en West City, una figura estaba envuelta en una fina prenda de vestir y miraba en dirección a la casa de Linye, su cuerpo temblando por el viento frío. Murmuró para sí mismo mientras miraba el camino. Este Linye, ¿por qué no ha venido todavía? Capítulo 210 Fin Fin temprano en la mañana, la hermosa luz cayó frente a Linye a través de la ventana. En este momento, Linye ya había comenzado a trabajar. ¿Quién podría dejar que Linye ahora tenga que trabajar duro para ganar puntos? Luego, Linye subió el contenido restante del capítulo 7. Finalmente, terminé de subir este capítulo. De ahora en adelante, debería poder esperar tranquilamente a que los puntos se acrediten en mi cuenta. Linye dejó la máquina lunar en su mano y luego comenzó a inclinarse en el sofá y leer la evaluación. Efectivamente, no mucho después, Linye vio que todo el foro comenzaba a vitorear y los comentarios de todos aparecieron en el guío. Tengo muchos sentimientos, como si hubiera experimentado personalmente una magnífica epopeya. Incluso si juego de forma intermitente, puedo entrar en la trama en un segundo. Estoy muy familiarizado con la trama del capítulo 7. La evaluación es consistente con la de todos, es genial. Incluso ahora, los cánticos de los espíritus heroicos todavía resuenan en mis oídos, ya sean altos, bajos, suaves o tristes. Los ballesteros están listos, yo estoy listo. Usa este tesoro supremo para mostrarles la defensa de Uruk. Mi determinación está por toda la tierra. El cañón del rey. Hinshinning es tan guapo y ha sido esta imagen es un lavado de cerebro. Esta no es la victoria de otra persona, sino el himno de toda la humanidad y de los dioses que aman a la humanidad. Linye miró los comentarios de estas personas. Casi el 90% de ellos elogiaban el capítulo 7. Mucha gente estaba aplaudiendo. Linye sabía muy bien que esta vez, tus puntos explotarán. De nuevo. Después de mirar los comentarios de estas personas, Linye finalmente inició sesión en su cuenta y anotó sus comentarios. Apoyó a Uruk hasta el último momento, se sacrificó para bloquear un golpe fatal para su maestro, y aunque su corazón fue penetrado, todavía se mantuvo erguido y esperó junto a su maestro inconsciente. Al perder su cuerpo, no dudó en violar las reglas del inframundo y venir en la forma más fuerte, solo para asestar un golpe al mundo. Sea testigo de la bondad del maestro y hielo como quien hace sonar la sentencia de muerte. Una espada corta el juramento de la diosa, una espada corta las alas de la diosa madre y uno puede abandonar la corona y seguir luchando por los once herederos. Suena la campana de la tarde, se levantan las alas y el alma es asesinada con una espada. Acompañándome todo el camino, siento que tengo la oportunidad de ganar con él a mi lado. El hermoso mar de flores está cubierto de flores inútiles que cubren el caótico barro. Afirmó que anteponía su vida, pero utilizó su verdadera forma para escapar de la torre de confinamiento, solo para ofrecerle a su maestro la esperanza de un contraataque desesperado. Le fascinan las historias descritas por los seres humanos, que florecen como flores, pero no soporta verlas marchitarse como flores. Tiene un amor apasionado sin reservas por su maestro. A la vez feroz y gentil. Tiene una personalidad audaz y accesible. Incluso si los hombros, el pecho, el abdomen y los muslos están todos perforados, mientras haya amor por el maestro, entonces el favor del sol no es para la destrucción, sino para la supervivencia. El pasado está aquí, el presente está aquí y el futuro está aquí. Viento, vamos, trueno, vamos. Este es el momento en que las estrellas del amanecer brillan. Ah, de hecho, es solo un ser humano hostil que cae directamente del cielo. Si te giras un poco hacia un lado, saldrás ileso. Ella ganó, pero no pudo evitarlo. Durante el viaje, todas las noches tuve largas conversaciones con mi maestro y mi corazón se enamoró en silencio. En cuanto a la soledad de vivir en el inframundo durante mucho tiempo, ¿quién puede entender que al final agoté todo mi poder divino para ayudar y mi alma se fue, pero no me arrepentí, solo esperaba con ansias el momento? Próximo encuentro romántico con mi maestro. Una vez odió a los humanos, pero sacrificó su vida por ellos. Frente a esta chica que ha liberado su resentimiento, no hay necesidad de tristeza, lástima o sentimiento. La corona ya es el mejor monumento para ella. El candado del cielo llamado Jinggu es un joven confundido. Hijo del hombre, espero atarme a los dioses. Cuando Linye terminó esta oración, todos los fanáticos del mundo no pudieron evitar convertirse en fanáticos de Linye. Todos tienen sus propios personajes favoritos y todos también tienen sus propios disgustos. El personaje de Ishtar, que originalmente no tenía muy buena reputación, también atrajo a innumerables fanáticos en los cómics de Linye. En este momento, mirando la máquina lunar frente a él, Hin Shinning no pudo evitar sentirse decepcionado. Ilustrador, ¿este es tu cómic? Hin Shan Shan se sintió muy extraño en ese momento. Deseaba poder unirse a esta batalla. Sin mencionar la presencia de Xin Wang Shan, el concepto de Xin Wang Shan era completamente incompatible en el estado actual del segundo destello. Se puede decir que Xin Wang Shan puede entender a Hin Shinning Shinning después de pasar por el segundo grado de la escuela secundaria, pero Hin Shinning Shinning no puede entender a Xin Wang Shan. Al ver esto, Gilgamesh no pudo evitar pensar en Linye. Por cierto, el pintor parece ser bastante capaz. No, voy a preguntarle si hay alguna forma de participar en esta guerra. Gilgamesh tenía mucha confianza. Pensó que su fuerza era muy fuerte. Pensando en esto, el decidido Gilgamesh guardó directamente la máquina lunar y voló hacia la librería de Linye. Por cierto, finalmente logré atraer a Xiao en a los cinco tesoros hace dos días. No, esta vez, tengo que llenar los tesoros con Xin Wang Shan. Sin embargo, estas piedras no son suficientes. Olvídalo, vámonos. Al oro criptón otra vez. El dinero me hace saludable. Mientras Hin Shinning hablaba, su cuerpo desapareció directamente en la casa de Tosaka. Y justo cuando Hin Shinning se dirigía hacia la casa de Linye, Linye también recibió un invitado no invitado en la librería de Linye. En este momento, frente a Linye, una figura escondida en una túnica negra estaba parada frente a Linye. Linye. Había un rastro de tristeza en sus únicos ojos expuestos, como si Linye se arrepintiera por lo que había hecho. Lo mismo sucedió. Al mirar a Kotomine Kirei así, Linye de repente sintió la piel de gallina en todo el cuerpo. Un, Kotomine Kirei, ¿no estás, sexy? Después de escuchar las palabras de Linye, Kotomine Kirei reaccionó. Lentamente se quitó la bata y luego continuó mirando a Linye frente a él con una mirada bastante triste. Detente, detente, Kotomine Kirei, puedes dejar de mirarme así. Los dos no nos conocemos muy bien. Al escuchar las palabras de Linye, Kotomine Kirei abrió la boca y luego, sus miles de palabras se fusionaron en una sola oración. Linye, ¿sabes que te odio mucho? Ódiame. Linye miró a Kotomine Kirei frente a él. ¿Por qué me odias? Parece que es la primera vez que nos vemos. Tu primera frase fue que me odias. Maldita sea, te provoqué. Explicar. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.